¡Muy buenas chavales! Aquí Caramelo, o Papá Noel, o Papamelo, o Caramelo Noel, no lo sé aún como llamar, pero bueno, estamos en Navidad, o bueno, casi estamos en Navidad, pero bueno, tenemos regalito, en este caso para vosotros. Os he hecho una recopilación de hackers de mi canal, en este caso, un Top Hacker de 2021. En este tercer año que hacemos esto de forma consecutiva, os propongo algo similar al de años pasados, y es que si queréis ganar premios como Battle Pass o Créditos R6 para cualquier plataforma y obviamente cualquier país, tendréis que recopilar letras que aparecerán durante este vídeo, al igual que hicimos en anteriores ediciones. Obviamente estas letras aparecerán en la primera hora del vídeo, como ya estáis viendo, la duración del vídeo es de mucho más de una hora, por lo que bueno, voy a hacerlo fácil, voy a hacerlo más facilito, y solo aparecerán letras en la primera hora del vídeo. Así que nada, las primeras personas que recopilen esta frase reuniendo todas las letras, deberán enviarme ese mensaje a mi Instagram CarameloYT por MD, es decir, por mensaje directo. Los premios serán 10 Battle Pass y 100€ en Créditos R6 a repartir entre 10 personas. Sin más, espero que os guste muchísimo esta idea y ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! Y obviamente, gente, dadle un buen like, claro que sí, mínimo un retito de 5.000 likes. ¿Os parece bien? Yo creo que sí. De hecho, el año pasado llegamos a 10.000, ¿podríamos en este caso llegar a 10.000? Hmm, depende de vosotros, mi gente. ¡Un placer! ¡Adiós! No creo, no creo, pero ha sido un poco raro porque... La gente ya sabe que de primera llora mucho. Podría estar dentro y sin embargo decidir a... ¡Hostias! ¡Pues no sé, pero mejor no preguntarle! ¡Es muy raro! A lo mejor no tenía un... No sé cómo se llama, aimblock. Pero sí tenía algo. Se había preguntado a este... Nada, a ver. No lo sé, la verdad, no me voy a engañar. Ahí me está mirando. Dice, nos mató a dos disparándole al techo en la primera ronda. ¡Ah! ¿Estabais en la partida de vosotros? Sí, se veían los españoles. A ver. Yo me lo imaginaba. Edu Mart, padilloso. Sí, yo he visto varios españoles, pero no sabía de eso. Oye, bonito que hayan entrado al stream después de la partida, ¿eh? Sí, o al menos a decir algo. Sí, pero que en plan... Joder. La gente normalmente es... A ver. Hostias. Es que, a ver, yo lo he visto antes jugar un poco así de fondo y creo que tiene como el fuego 60. Ya por eso es como que no me da mucha seguridad de que lleve nada. Pero también es cierto que he visto cosas muy raras, ¿eh? Antes. Plan, raras a nivel de tío. La killcam que estaba errónea, estaba bugueada igual que ahora, ¿sabes? Que ha disparado y no controla el recoil. ¿Por qué? ¿Sabes? No sé. A lo mejor en esta ronda todavía no tiene nada. No lo sé, ahora veremos. Es que, por ejemplo, os explico. El tema de los piqueos que está sin necesitar la punta a la ventana, pero es algo normal, ¿vale? Hacer ese pequeño wallband de ventana, sin más. Eso, aunque no me parezca reforzado, está reforzado, ¿vale? Ah, es que claro, eso... ¿Por qué ha disparado ahí y así? Claro, si está reforzado. ¿What? Sabe que está ahí, pero no sabe que está reforzado. ¿What? Hostias, pues... Te digo una cosa, diría que... Hostias, es que yo diría que sí, ¿eh? Lo digo, pasa que es muy malo. Y lo siento, a ver, te digo una cosa. Sé que es español, sé que me ha dicho antes hola, Caramelo y me conoce y tal, pero... Siento de no mucho. No te he visto jugar, no te he visto nada bueno, ¿vale? Ha muerto ya, ¿verdad? Vale, acaba de morir. Hostias, pues me ha extrañado que te cagas esa ronda, tío. O sea, eso que ha hecho ahí tan extraño, porque en una pared reforzada... Bueno, sin reforzar, estaba... Es lo que te digo, que la última ronda ha matado a Tachanka en plan, pum, venga, entro y lo mato. Y en vez de quedarse en punto, esperando a que el otro venga, ha ido a por él. Sabía que estaba afuera. Sabía que estaba ahí y se ha empezado a parar cuando ha ido llegando hacia él. No lo sé, te digo, puede ser por tema game change el saber si está en una posición o no. Vamos a verlo durante la partida, o sea, no preocupes, vamos a verlo entero. Es que me parece muy tal, porque... No, sí, eso estaba desde la primera ronda. Sí, no pasa nada, por esto no pasa nada. A ver, espérate. Por ejemplo, el tema de que sea de aquí puede ser perfectamente 1-2, o porque me esté mirando el stream a ver qué decimos y tal. O está esperando a ver dónde están, ¿sabes? Pues, es que haga, no sé, el que haga esto... ¿Qué pasa? Yo también muchas veces lo hago, porque parece una tontería, pero yo me pongo a escuchar, me pongo a mirar para la pared para ver si me viene de derecha a izquierda el sonido, ¿sabes? Me parece rarísimo, vamos a verla anteriormente. De momento, te digo, de momento igual, la anterior puede haber sido un fallo de cámara y ya está, ¿sabes? Es que mira esto, esto no es por fallo de cámara. O sea, ya van varias veces que ocurre esto. Y esto es por lo que te digo. Es que cuando yo he visto el click, han pasado exactamente esto. O sea, se ha visto así. Para si te digo, es muy malo. O sea, te digo, juegan muy mal. No lo sé, alguien podría mirar sus estadísticas a ver qué rango es o algo. Es que como tal, viéndolo jugar y tal, no creo que pase de plata a oro, ¿sabes? ¿Dónde es? ¿En R6 Tab? Sí, R6 Tab o R6 Tracker. Al menos, por lo que te digo, por tema de movimiento que hace, tal y cual, por procesamiento, es plata o oro como mucho. Si es más de ese rango tal, no lo sé. Por ejemplo, es que, ¿ves? No apunta bien, no dispara bien. Me parece tan raro todo, tío. Mira, me has dicho antes que... ¿En qué ronda has sido, gente? Que me habéis dicho que estaba... La tercera cuando estaba con No. La tercera cuando estaba con No, que ha hecho Walvan, ¿no? Tercera ronda, la primera aquí, la de Sofía. Es que con el tema de... Yo es que te lo digo, gente. Además, esto lo he dicho muchas veces. A un cheater... Por ejemplo, esto que se ponga... Claro, es que ahora mismo... En esto de que lo veamos así... Su hondillo. Striker, dentro de unos días se publica un vídeo que es especial para ti, ¿vale? Para el tema de rangos y tal. Que se ponga a mirar justo en esa posición tal y cual... No sé, la verdad. Ahora vemos igualmente, ¿eh? A ver. No sé, quiero verlo en detalle, la verdad. Bueno, lo que iba diciendo, ¿vale? Que el tema de que una persona sea cheater, hacker y tal... Si es una persona que sabe jugar, es imposible que le deteste que tenga trampas. Hostias, es que igual que esto. Esto puede literalmente haber sido... Esto, esto, esto. ¿Veis? Como lo ha marcado. Es que puede haber sido casualidad o no. ¿Sabes? El tema de que mira... Venga, ya. Mira a Sanok. No vas a esperar que alguien vaya a entrar por ahí y sepas... O sea, ¿ves que vienen cuatro? Dices, no, son muchos. Me voy a ir por la que está sola. No lo sé, la verdad. Es que puede haber sido... Sí, sí, lleva mierda, 100%. Lleva mierda. Sí, ya está. Sí, no, es un canteo grande. Pues qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Pues qué pena. Es un canteo grande, tío. Mira, ahora creo que le hace aquí igual, Vaney, me parece. Sí, 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 sí. Mira cómo sabe que hay una persona ahí. Mira cómo la ha pasado a la derecha. Pero es que te digo, el tío es muy malo, tío. Pues qué pena, te lo digo. Mira, ahora vengo yo, haciendo el moomba aquí. Me lo enchufo. ¿Y cómo se ve el tío en todo momento donde estaba, eh? Qué feo, tío. Qué feo. Y mira que ha dicho en plan de... Tenemos videos, chavales, X. Tenemos videos, gente, sí, sí. Sí, 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 sí. Hay videos, hay videos. Iba a ser enseñando a jugar a quince con la escopeta. Pero al final ha terminado siendo stonks. Mira, ¿en qué momento tú vas a esperar que alguien esté aquí abajo? Es absurdo, ¿vale? Mira, no, no, no. Lleva mierda, cien por cien. Mira, no, no tiene sentido. Y además no se sabe el mapa. Mira, 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 mira. Madre mía, pero chico. Y encima qué mentiroso, cabrón. Que le he dicho. Digo, oye, digo, ¿eres cheater? No, 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 no voy a hacerlo. Digo, tío, pues ya que voy a tener tal, ya que te han acusado, coño. Haz como que eres cheater, tío. What the fuck. A ver, tú ves esa killcam y dices, ya está, ¿sabes? Claro, tío. Es que una vez, te digo, una vez puede ser suerte, puede ser algo random, ¿vale? El tema de que, bueno, tú puedes hacer un wallbang y no puede ser nada. Pero ya que andas has hecho tantas cosas raras. Uf, uf. No, tío, no, 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 no. La mente y vos, la verdad, en fin. Vamos a empezar. Pues te digo, la verdad, creo que nunca me he encontrado un hacker español, ¿eh? Ahí va que estás. Vale. Sí, no, voy a seguir hasta el final de la partida, ¿eh? Igualmente. Ah, vale. Sí, no, no, no. Esta va a subirse para tal. Y ahora que es cuando se viene en lo tocho. Porque es cuando hace wallbang a través de la... De todo, vaya. Pues qué feo, tío, qué feo. Qué rabia. Un español haciendo esto. Ah, qué rabia, tío. Vamos a verlo todo igualmente. Porque en la que se ha decantado, que ha sido súper cantoso, sí, en la cuarta. Sobre todo que vaya de mentiroso. En plan, no, si no llevo nada. Ya, tío. Chico, sobre todo ahora que han puesto esto... Claro, que se ve claramente. ...que se han dado las partidas, qué coño haces, ¿sabes? Es que yo te he dicho, en cuanto he visto esa clica en final, que tú me has dicho, no, no, estaba bugueada. Puede ser que estuviera bugueada, ¿sabes? Espérate, un segundillo. Ves, encima el pobre es muy malo. O sea, en plan, que no sabe jugar. Por eso digo que... Por cosas que he visto, digo, esto no puede ser más de plata u oro como mucho, ¿sabes? No tiene game 6 ninguno, no tiene posicionamiento, no sabe moverse. Mira, va a topear por todo. Mira, ¿ves? Qué pena. Y encima por la voz no parecía joven ni nada. No, era ya alguien... Bueno, a ver, igual tendría 18, 19 años, etc., ¿sabes? Ya, pero ya me jodería, tío. Mira cómo sabe que tiene esta aquí a la izquierda. Madre de Dios. Mira cómo lo va a esperar. A ver si le pilla la espalda. Mira, mira, ¿sabes qué viene? Míralo. Nah, qué feo, tío, qué feo. No, gente, esta es una cuenta para esto. Igual muchos se habrá probado, ¿vale? Igual tiene... Te digo, igual es una cuenta que... Mira, no, ve, qué va, qué va. Que sí, va, se da 100%. Que igual en su cuenta principal... Esta es la que hemos visto nosotros. Es que se refiere a que tiene la elite, Sofía. Ahí tiene razón. A ver, hay programas para desbloquearte todo. No son legales, pero... Pero te explico. Pero si no, saldría con todo. Pero me explico, plan. Hay programas que es porque... A ver, yo te digo, lo he hecho en una cuenta aparte, ¿vale? Me la banearon una semana. Y lo hice ahí porque se ve que eso podía acarrear problemas y tal. Pero hice una cuenta aparte, ese programa. Y yo tenía todo desbloqueado. ¿Qué pasa? Que si tú no muestras algo exclusivo, como por ejemplo un elite que todavía no ha salido... A ti no te pueden hacer nada, ¿sabes? Porque quién te va a decir a ti que este elite no te lo has comprado tú, ¿sabes? También es cierto que a mí me pillaron y me prendieron esa cuenta una semana. Y no la mostré nunca en partida, ¿eh? O sea, nunca hice nada con ella. Pero bueno. Si no, esta es una cuenta de Smurf y ya está. Pero el otro día le preguntaron... Bueno, y yo Juan y Andrés le preguntó a Kirsa... Que por qué la gente hace eso de quedarse AFK y tal, ¿vale? Y ya dijo en plan que nunca había visto eso, bla, 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 pero bueno. Eso nunca lo había visto. Lo que hace la gente cuando se queda AFK o le pone macros a las cuentas... Que vosotros veis paradas y de vez en cuando disparan de un lado a otro. Lo único que hacen es farmear esas cuentas. Farmear para que llegue al nivel 50 y luego venderlas, ¿vale? ¿Esta puede ser una de esas cuentas? Se ve que no, porque es un nivel... No sé qué nivel es. 40 y algo. Además que se llama... Se llama Test. Tiene toda la razón del mundo. Claro, y además, mira. Test a Neverlose. Pues eso. Mira, 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 mira cómo sabe el tío que está aquí, mira. Mira cómo sabe el tío que está aquí en la esquina. Mira, mira, mira cómo apunta. Pues qué feo, ¿eh? Mira, que os explico, ¿vale? La gente dice que no es que en la... Mira esto. Wow. El otro día dijo... Creo que fue... Voy a parar un segundillo. Creo que fue Andrés o alguien que preguntó y tal. Y le contestó a alguien en el chat. No, pero esas cuentas son las que compra gente rica. Es en plan, no, es una tontería. Estas cuentas, nivel 50, en Rusia te las encuentras por 5 euros. O sea, una cuenta que te cueste 5 euros, nivel 50, no es nada, no es dinero. ¿Sabes? Y más cuando tú puedes bustear a la gente. ¿Sabes? Perdón, no he visto a TV del Walvan ese que ha dicho, ¿eh? Que... Esto lo ha hecho para... Si no, para testear. Para testear y ya está. Sí, sí, sí. Pero qué feo. Vale, y no puede hacer nada porque está todo reforzado. Y se ha bugueado la... Sí, se le ha bugueado el arma. Mira este. Mira, mira cómo entra. Sí, sí, sí. Y más se va directamente para allá. Es lo que te he dicho. Y el este sabe que está allí y en vez de meterse en punto... Esto ya lo vi yo. Se fue para él. Sí, sí. Pues te digo, qué feo, ¿eh? Qué feo. Muy buenas, chavales. Soy Carmelo y estamos en Rainbow Sousage. Y hoy es sábado, sabedete. Hoy tendréis dos vídeos. No preocuparse, ¿vale? Hoy tendréis dos videitos. El primero será este que es un cheater en un evento. Ahora comentaré un poco más sobre esto. Y otro es el tema de reaccionando. ¿Por qué? Porque sábado, sabedete. Obviamente os debo un reaccionando. Feliz fin de semana a todo el mundo. Pero antes de empezar, decir que a las 5 de la tarde. Es decir, de aquí a media hora. Incluso, bueno, si ya pasa media hora desde que se ha publicado, ya estaré en directo. Con el tema de la final de Rainbow Sousage de PS4, ¿vale? Ya sabéis que necesito mucho apoyo ahí en los directos. Así que, venga, a tope de Power. Estamos haciendo predicciones. Estaréis ganando puntitos para el canal de todas esas páginas. Así que, nada, os espero para aquí, ¿vale? A las 5. Estaremos desde las 5 a las 7 o hasta las 8. No sé, depende de los equipos. Pero, bueno, se viene final de infarto. Tenemos aquí a Equipo Full Champions. Tanto de uno como de otro o eso, creo. Así que, vamos a ver qué tal. Mi gente, un placer. Y en esta partida, lo digo, vais a ver también, como veis, bastante cortita. Pero, bueno, vais a ver tanto en la partida como al final de ella que ocurre algo, ¿vale? En plan, hmm, ¿por qué este tío está todo el rato diciendo que no preocuparse? Que estoy ya baneado, bla, 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 bla. Hmm, qué extraño. Al final de la partida veremos qué ocurrió realmente. Y nada, nos veremos ya en directo. Porque seguramente estéis ya en directo. ¿Vale? Lo he dicho. Con la final del torneo de PS4. Que, por cierto, si queréis que haga sorteos, sorteos, perdón. Pues sí, aparte de sorteos, también. Si queréis que haga el tema de torneos de consola o torneos, mejor dicho, de Rainbow Six, pues apoyar los torneos. Porque, total, me pedís que los haga, luego los hago y no hay apoyos. En fin, lo de siempre. Mi gente, un placer. Vamos, así que te videíto. Madre mía, ya que estar aburrido para meter un cheat en eventos. Te loco. Puto Pablo, ¿cómo se no te ha estado haciendo de vídeo ni directo ni nada? Habla menos que comentar yo solo. Ya, pero cabrón, que puedes hablar normal y corriente. Es que Pablo habla a voces. Ya, pero si hablo normal ya me jodo la voz, tío. Si no, hablo mejor. Pero, ¿cómo vas a ojerte la voz hablando normal, Pablo? Que esta me está bien, hombre. Si la tienes jodido, sí, tío. Si no, hablo mejor. De hecho, la peña me recomienda dormir. Oh, qué pena, tú. ¡Se me pasa! Pues por ir a eso. Vamos a ir a probarte. Eh, eso es tuyo, eh. Toma. Ay, Lilix, hola. Te parece que hay que hacer. Mira, no sé cuándo hice directo última vez. Creo que fue antes de ayer. Tu un directo entero y no me encontré en ningún momento con Lilix. Hostia, dice, tío. Bof, te vas volando, tú. Ay, es hacker, Pablo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es hacker. Es hacker. No puede ser esto. Pablo, activa la tremalleta. No puede ser esto, tú. Sí, sí, es hacker, hacker, hacker. Ponemos cámara, ve. Ponemos guapo. Echáete esto. ¿Tú, pero en serio, tío? Sí, 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 sí. What the fuck? Ay, perdón, lo he puesto más, espérate. Hackeando en un... En un maldito cuento. Vamos a verlo, vale. Mátame, Pablo, mátame, mátame. No te pongo esto. ¿Qué te haces, tío? Ah, no hay usuario. Escucha, ¿quién es? El... El guamai. Guamai, ya. Y sabemos que es hacker, gente, por... Voy a hacer la calle para que me maten. Ay, va, puede matarlo. Mira, sé que es hacker, porque... Porque estuvimos hablando con... Míralo. No, tiene Walvan. Tiene Walvan y Aembo. Tiene Walvan y Aembo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, toma eso. ¿Cómo se llama? Cero. Cero. Vale, pues ahora sí que sí. Lo reportamos y al pozo. Que eso, sé que era cheater. No, lo pueden matar, eh. No, ya lo sé. Ah, que lo he hecho por el chat antes. Sí, pero yo estaba troleando a denunciar trampas en la anuncia. Ah, que es español. Tío, ¿qué le pasa a los españoles últimamente? ¿Tú lo chistean? No me digas esto. ¿Caro está hablando de español? Sí, de hecho, antes ha dicho... El serio es español. Ah, claro. Decima no se podría... Este paño del pavo, diría. Sí, sí. Es que a ver, no lo sé, porque ahora ha dicho... No necesitas... Ah, posiblemente... No, creo que no es español, diría. No, no, no es español, no es español. Puede ser que sí, eh. Qué precioso, bro. Pero ¿cómo pude estar caqueando, tío, en un maldito evento, tío? Si me matan a mí. Mira, mira, sabe que hay una arriba. Mira lo ol' gilipollas, eh. No puedo hacerle nada. No, no necesito algo, mira. A ver si voy haciendo esto. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no puede ser, tío. No. Chero, que te faltan luces, chaval. Te faltan luces. Adiós, amigo. Oh, qué pena. Tu último vez. Venga, un placer crack. Qué tonto. Vaya, te la hice en mi última partida. Estoy muy mareado. La tonta al tía. Y sabe que es lo peor. Que sabe que era hacker. Porque al haber jugado contra el español este. Con el español este la otra vez. Ya sé que cuando alguien dispare. Y en la Kikkan se ve que se le va el arma para arriba. Es porque es cheater. ¿Sabes? Porque realmente no controla. ¿Sabes? Es que tú no sé si le das el pavo. Cuando tú en la cámara ves a alguien que mata la cabeza. Y el arma se le va para arriba. Es que en su cámara no se le va. En su cámara no tiene recorrer ninguno. Pero luego la nuestra sí que se ve como no controla. ¿Sabes? Es muy raro. Pero es así. Es muy loco. Pues tío. Te llevamos ya bastantes hackers. Creo que es el tercero o el cuarto. En dos o tres días que llevo jugando. Muy loco la verdad. Muy loco. Bien gente. Esto estoy grabando después de estas partidas. Y la verdad es que tengo que deciros una buena noticia. Este hacker. Que llamado Cheroch. Bueno Cheroch FPS tal y cual. Ha sido baneado. Tal cual. Literalmente fue baneado minutos más tarde. De hecho estaréis viendo ahora mismo una pantalla de lo que ocurrió. ¿Vale? O sea un pantillazo. Porque yo estaba en plena partida. Justo después de esa partida que jugamos. Bueno estamos jugando normalmente tal y cual. Y me comentaron para el chat. Caramelo. La acaban de banear por el tal. Se va arriba a la derecha. Como aparece como baneado manualmente. Bla bla bla. Y esto me parece. Me parece algo raro. Y me pone a pensar por el hecho de que. Hostias. Este tío al final de la partida estaba diciendo de. No os preocupéis. No hace falta que me denunciéis. O que me baneéis. Porque ya he sido manualmente baneado. Y en plan. ¿Cómo sabe este tío que ha sido manualmente baneado? What? O sea. ¿Cómo es posible que el propio Cheater. Haya dicho que esta es mi última partida. Yo he sido manualmente baneado. En plan. ¿Contra quién habrá jugado? Que lo ha baneado manualmente. O sea. Para que pase eso. Literalmente tienes que haber jugado contra algún desarrollador. ¿Vale? Porque si no. No es normal. Sabéis el tema de que tú. Si has baneado manualmente. Solo está actualmente disponible. Por mano. O por parte de los desarrolladores de Rainbow Six Siege. Así que. Oye. Por lo menos bastante guay. O igual. Pues que fíjate. Puede ser de todo. Puede haber aquí muchas teorías. Desde que haya jugado contra algún desarrollador. O con algún desarrollador. Y lo haya baneado manualmente. O. Que haya sido una prueba hecha por. Desarrolladores de Ubisoft. ¿Vale? Para ver como. Que tan preciso es esto. Y tal. Pero bueno. Igualmente. Si ha sido baneado manualmente. No tiene mucha lógica entonces. Pero bueno. Ha sido baneado. Así que. GG. Un Cheater menos. Ya solo quedan. Unos cuantos mil millones de personas. Pero bueno. Víjate. Un placer. Espero que os haya gustado este videito. Y nada. Ya sabéis que estamos en directo. Con el tema del torneo. O de la final del torneo de Rainbow Six Siege. De PS4. Vaya. Ya sabéis que hay que darle mucho apoyo. Sobre todo a los tweets. Y a todo eso. Y nada. Nos vemos. Adiós. Dios santo. De verdad hay una cosa. Hackear en eventos. Ya hay que estar tontito. Ya hay que estar aburrido. Para hackear en eventos. En fin. Muy buenas chavales. Cremelo. Y estamos en Rainbow Six Siege. Y hace. Ahí voy a decir que hace unos días. Pero no. Bueno. Igual cuando veis este video. Vale. Igual han pasado unos días. Vale. Desde que lo grabé. Desde que lo vi y tal. Pero bueno. Realmente hace unos minutillos. He visto un mensaje. Que de hecho lo estaréis viendo justamente en pantalla. Y dice. Ey Carmelo. Bueno. Bla bla bla. Vengo a decirte que un chico te ha robado la identidad en YouTube. Y que sube videos intentando incriminarte de que usas hacks. Aquí el video. Diga. A ver a tontería que habrán hecho ya por aquí. No sé qué. Que igual yo me esperaba. Os lo juro. Vale. Algo de estilo Winhaven. Vale. Una persona criticando y diciendo. No mira. Es que lleva hacks. Porque esto. Porque esto. Y porque esto. Pero no. Literalmente he entrado al video. Y es una persona que ha creado un canal con mi nombre. Con mi logo. Y literalmente se ha puesto un nombre. En este caso es como el mío. Pero no es exactamente el mío. Vale. Porque mi nombre de mi cuenta oficial es Caramelo. Punto. Vale. Él tiene puesto Caramelo. Punto. Punto. Es decir dos puntos. Ya no es el mío entonces. Y literalmente se ha puesto a hackear. ¿Tal cual? O sea. Me explico. O sea. Se ha metido cheat en la cuenta. Ya sea. Al menos de lo que he visto por encima. One hacks. Aimbot. No lo sé. Anti-recoil. Creo que sí que lleva algo. Pero no sé. Me queda un poco loco. La verdad he dicho. Hostias. ¿Cuánto dura el video? 10 minutos. Digo. Joder. Pues digo. Este chaval. Porque además será un chavalino la verdad. Porque pasa esta tontería. De literalmente intentar copiar. Mejor dicho. No intentar copiarla no. Copiar. Y hacerse pasar por otra persona. Para luego quedarla mal. Porque por cierto. Se encuentra con otros españoles. Y en este caso. Los españoles me conocen. Es decir. Conocen a Caramelo. A The Real Caramelo. ¿Qué es lo que hace este señor? Para decir. Este niño. Se hace pasar por mí. Diciendo. No. Soy Caramelo. Estoy grabando. Pero no pasa nada. No sé qué. Es en plan. Chicos. ¿Cómo te he estado aburrido? Igualmente. Me lo he pasado bastante bien. Lo que he visto. Me ha resultado gracioso. La verdad. Sinceramente. Así que lo que vamos a hacer. Es reaccionarlo. Obviamente al final del video. Iremos a su canal. A denunciarle el video. Porque obviamente. Está haciéndose pasar por mí. No tiene desperdicio. Madre mía. Vaya personaje chaval. Por toda la puta cara. Porque yo. Yo lo tengo de pensar. Que era mentira. Pero bueno. Ha cogido. Que mira ese scooter chaval. Ha cogido obviamente mi logo. Ha cogido también. Bueno. Como ya sabéis. En YouTube se puede poner. Todo el mundo al mismo nombre. Pero esto ha complicado. Muchas veces el tema de las cositas. Pero bueno. Hace 17 horas. Ha publicado un video. Por cierto. No sé si le he puesto. Antes un comentario. En plan riéndome. No sé si me lo habrá quitado. Pero tú. Ha quitado tanto me gustas. Y comentarios. Aunque tenés visitas. Ha quitado todos los comentarios. De hecho. Ah mira. Si. Este comentario era mío. Que lo ha quitado el perro. Si. Porque tenía un comentario. Era yo. Riendome de él. En plan. Si. Digo. Es que es patético para esto. Pero bueno. Gente. Antes de empezar con esto. Porque me parece muy loco. Me parece surrealista. Me gustaría un buen retito. De 6.000 likes. Porque si. Igualmente vamos a aprovecharnos. De este atontado. Vale. Así que. Vamos a ver. Que es lo que tiene por aquí. Dice. Caramelo. Usando hacks. En Rainbow Six Siege. Parte 1. Guau. La verdad. Guau. Dice. Para aquí. Dice. Que. Como ver. A través de las paredes. Esperad. A través de nosotros. Ya que hay muchísima gente. En Rainbow Six Siege. Que juega en solitario. Como yo. Ya sea. Porque. No encuentras squad. O ya sea. Porque te gusta jugar en solitario. O porque. Te da la gana. Vale. Por cierto. Si. Tengo exactamente. La misma camiseta. Que en ese momento. De hecho. Es la de la guía. De los principiantes. O no. Del solo Q. Por cierto. Yo. Cuando estoy aquí con esto. Vale. De hecho. Bueno. Voy a quitar la música. Si tiene copyright. Cuando yo estaba oyendo esto. Digo. Tío. Esto que coño es. Tío. Luego veo el chat. Digo. Hola. Digo. Oh. Caramelo. En plan. Caramelo eres tú. Eres verdadero. Y yo no lo creo. Caramelo eres tú. Yo digo. Tío. En plan. Pero. Como se van a. Plan. Pero. Y digo. Igual esto es de mi partida. Ha hecho algo con Photoshop. En plan. Para que se vean los nombres en rojo. Tal y cual. Digo. Muy raro. Debería ser profesional. ¿Sabes? Pero. Eh. Mira ahí. Mira mi gente. Eh. Caramelo. Te amo. Caramelo grande. Mi Dios. Caramelo. Eh. Esa es mi gente. Obviamente. Luego los suscriptores. Creo que saben que no soy yo. Porque tal. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre por aquí. Por cierto. Para empezar. Mira. Bueno. Vamos a ver el nombre. ¿Vale? Por cierto. También tiene hack de velocidad. Así como estoy viendo. Vale. Para empezar. Aquellos que sean fieles. Aquellos que me conozcan. ¿Qué es el primero que falla aquí? ¿Qué es el primero que falla aquí? Compañero. Odio la 1.5. Jamás usaría esa mierda de mira. Anda costar hombre. Pero sí. Eh. Aquí digo. No. Digo. Hostia. Digo. Puedo ser yo. Digo. No. No sé. Porque mira. Aquí hago esto. Bueno. Hago. Cuando digo algo. Digo. ¿Qué haces? ¿Vale? Digo. ¿Cómo sabe que está ahí? Digo. Hostia. Digo. En verdad. ¿Tiene cheater de verdad? ¿Tiene hack de verdad? Yo pensaba que no. Que era broma. Que era no sé qué. No sé si. Digo. Vaya tonto. Mira. ¿Ves? Digo. Este tío. Ah no. Yo nunca usaría esa mierda de mira. Gente. O sea. Sabes que la usé la primera semana. Que salió. Y luego ya la odies. Fíjate. Mira. Pero por toda la cara. O sea. Que yo pensaba. Os lo juro gente. Yo pensaba que era de coña. El típico. Ese niño así. En plan. Fanboy tal. No. Muy loco eh. La verdad. Muy loco. Mira. Mira. ¿Veis el nombre? Ah no lo veis. Mira. No es el nombre gente. Me quito por aquí esto. Caramelo punto punto. Claro. Es mi nombre. Pero con otro punto más. Por tanto. Es otra cosa totalmente distinta. Me queda muerta. La verdad. Dice. Bueno. Caramelo puede salir en tu vídeo. Caramelo te amo. Dice. Ahora mismo. Estoy grabando. A ver. Yo creo que sé quién es gente. Creo que es el español que nos encontramos. Hace algunas semanitas. Que estaba chiteando. Tal cual eh. Creo que es el mismo español. Que si. Sácame el nombre. Y trae por esto. Por todo. Lo han matado. Y no pone como. Que perro. Alguien me está grabando en la guía de Twitch. Esto era una tontería gente. O sea. Me explico. Yo nunca os he dicho esto. Más que nada. Porque sabía que iba a venir un recuerdo de Twitch. Y la tontería. Poner esto. ¿Sabes? Se lo vi de mañana. A ver. La tonta. ¿Sabes? Y de mongolo. Esa. Y dile a mongolo al posto este. Tú te creas lo normal este. Es que yo. Yo te digo. Jamás diría eso. En plan. Diría. Hola. No sé qué. Pero jamás diría. No sé qué. Si ya me preguntan. Oye. ¿Estás grabando? Y digo. Sí. Es para una guía. Ya está. Pero. Nunca grabo una guía para directamente al día siguiente. O sea. Mentira. Este no sabe ni cómo. A ver. A ver. Dice. Que sabemos que no eres tú. Mexicano. Mi cuenta principal la está usando Kirsa. Claro. Hombre. Que sí. No ves tú. Claro. Exactamente. Sí. Kirsa. No tengo otra cosa que hacer. Que ponerse agua con mi cuenta. No juegas la suya para subir el pase. Vas a jugar la mía. Es que. Y además yo ya tengo el pase al fin. No hace falta que juegue con la mía. ¿Por qué dice esto? Me asuda voz. Esa. Aquí. La primera ronda. Ya sabe. Aquí. Para que no me guste el vídeo. Igualmente. Le quito la música. Y le pongo música también de fondo. Así. A tope. Ahí. Payaso. Caramelos no diría nada. Esa. Eh. Vamos. Dios. Yo te quiero dar explicaciones de qué. De nada. Mira tontos. Dice esto. Este trozo de espelodito para que no salga del vídeo. Qué tonto. Solo quería saludaros. Que mentira. Ay. Ay. Pero que yo no diría eso. Yo soy una persona re humilde, chaval. Re humilde. Ay. Yo te digo. Siempre ha actuado igual. Pero porque no sé. Siempre. No sé. Me sale así la verdad. No colinas por aquí. Esperad. Acabad con este perro. Claro que sí hombre. Yo te digo. Siempre que alguien dice. Hola caramelos. Se cae en el plan. Digo. Hola. Y además. Literalmente. Es como algo que tengo innato. Es poner. Hola. Y las comillas. O hola. Y los dos puntitos. Y la carita. En plan. Coño. A mí decir. Hola como tal. No me sale. Es. Hola con algo. Tío. Este es mal. Esa. La verdad. Sí. Esa. Mira. Mira. ¿Cómo vas a picar ahí? Yo le hubiera dado. Hombre. Yo le hubiera dado el C4S. Sí. Venga. Vamos ya hombre. Por lo que vamos a lenta. Venga. Dale vida. Ah no. Eso es por mí. Que tengo. Estoy renditizando un vídeo gente. Por eso va un poco ahí por chill. A veces. No pasa nada. Va todo bien. Madre mía. Ya vas. Que ha fallado. Yo no fallo esa tontería. Y dime a 1.5. ¿Tú te crees? Ah. Claro. Fíjate. Mira. Este rendición por aquí. Dice. Cadere de 7.47. Está bien hablar. No puedes decir. Madre mía. Madre mía. Que eso no se rompe. Madre mía. Vaya Paco. Claro. Solo estaba saludando. Se inscribo todo el vídeo el rato. Claro que sí amigo. Claro que sí. Vaya botardo. Vaya botardo. Nos tocó. Ve. Yo nunca habría hecho esto. O sea. Casi ganáis. Porque casi ganáis. Y tal. Tú puedes escribir de forma buena. Pero la persona que está en el equipo control. Se lo puede tomar de forma ofensiva. Y me parece más que normal. Es absurdo. La verdad. Es absurdo. Es absurdo. Luego mira. Lo que he hecho al principio. De que creo que lleva antirrecoil y tal. Es por hecho. Encima lo ha matado dos veces. Por supuesto. No ha salido cuando lo ha matado dos veces. Ya me jodería. Te digo. Ya me jodería. Usar hacks. Y que murieras. Ya me jodería. Sinceramente. Vaya Paco. Me ha tontao. Es muy bueno. Yo jamás diría eso. Jamás. A ver. Eso sí. Pues sí. A ver. La verdad es que no. No diría. Lo diría para el vídeo tal y cual. Pero no se lo diría él. La verdad. Que lo vea después en mi vídeo. Pero nunca diría. Eres muy bueno. A ver. Si es muy muy bueno. Sí. Pero. Como no ha salido. Porque el Paco este lo ha matado. Seguramente fallando en mil balas. Pues. Tal cual. Yo creo que este hacker. Le ha matado el otro. Y este ha fallado en mil balas. Por eso no hemos visto la repetición. Tal cual. Te lo digo. Yo creo que el hacker ha fallado en mil balas. Por lo tanto. Lo que he dicho al principio. De que. Creo que lleva antirrecoil. Es por como dispara ahora. Con el arma de Jager. ¿Vale? Por cierto. Jager. Cámara. No refuerzo nada. Jamás. Es que yo refuerzo hasta en caso a la gente. Sé que soy el único siempre en las partidas que me pongo a refuerzo a hacer cosas. Mira este tonto. Atontado. Va directamente y ya hace el respaldo. Venga hombre. ¿A tu tito o qué? Mira. ¿Sabéis qué pasa gente? Que yo soy un enfermito. ¿Vale? Ve a ver. Antirrecoil. Yo creo que lo tiene. Yo soy un enfermito. Y ya sabéis que siempre disparo a las ventanas. Siempre disparo a los altavoces. A los relojes. A las lámparas. A todo. Este tío ha disparado una vez a la maceta. Una vez. Una vez. Yo. Yo habré disparado a las ventanas. A todas. ¿Vale? Para escuchar mucho mejor. Y demás es ya de manía. Y además. Si os dais cuenta. ¿Ves estas tonterías que hace? O sea. Esto siempre lo he criticado. El tema del exceso de movimiento. Eso de la de arte. 10.000 veces para nada. Es hacer el atontado. La verdad. Y es perder movimiento. Y es perder puntería tontamente. ¿Vale? Porque mira que tontería está haciendo. Es que eres una tonta. Tú te crees. Mira esto. Mira. Ay. Ay. Claro. No va a matar a los genuajas atontado. Mira. El que encima es más cantoso. ¿Veis? Mira el antirrecoil que lleva el arma tú. Es que ni se mueve el arma. Es que es pararte. Con torja o en los dientes. Chaval. Mira esto. Joder. Yo me jodería a mí con toda la récola así. Vale. Lo que se va a querer esto, gente. Vete. Los otros la han calado literalmente en la ronda número 2. O sea. En la ronda número 2. O sea. Al final de la primera. Tú. Qué locos. Y que haya. Te digo. Yo pensaba que cuando me ha pasado el vídeo el modelador en este caso. Me ha pasado el modelador. Yo pensaba que era coña, gente. Digo. Va. Digo. El típico así montaje que han querido hacerme. Tal y cual. Digo. En plan de risa. Digo. No. Tío. Este es un tío que realmente ha querido. ¿Sabes? ¿Estás tonto? ¿Qué? Yo creo que ha sido. Y os lo juro. Creo que ha sido un hacker español que critiqué hace algunas semanas. Y que le ha jodido que lo hiciera. Pero tal cual. O sea. Tal cual te lo digo. A ver. No podría meter la mano en el fuego. ¿Por qué no? Es muy malo. Te notas. Es muy malo. Es muy malo el paco. Pero todo. Hay más vídeos porque luego se falta la partida hacer lo mismo. Es bastante malo el tío. A ver. Va. Que te van a banear la cuenta. Demuestra el pack de mierda que te has comprado. A ver. Nah. Te lo he tratado. Chicos. Yo nunca pondría chicos. Además. No he visto ni una sola vez. Me das comillas gente. Algo tan normal en mí. Que perro. No quedaría si. A no ser que otros hubieran sido tóxicos. En este caso. Se me acusen de hacks. Porque no digo nada. En plan. Le pongo encima la carita a un corazón. A ver. Vale. Es que mira. Aquí ya van ganando. El caramelo y chisting. Y es muy malo. Pero que tonto. Que sobrado tío. No sé. Es que es un sobrado de mierda tío. Y si venga. Dejamos ganar una ronda que se me hace corto el vídeo. Que tonto tío. Que tonto parecido. No pone ni comillas. O sea. Es que no pone ni las típicas. Bueno. La habréis visto un par de al principio. Ni las típicas. Esta. Es que no sé cómo se llama gente. Pero siempre lo pongo. O sea. Siempre. Tanto esos contextos por Instagram. Por Twitter. Por cualquier lado. Siempre lo pongo. O una corita sonriendo. O la comilla como tal. Nunca pongo una palabra. En plan. Una frase sin acabar en eso. Bueno. La primera nada más. Pero las demás nada. ¿Por qué? Porque me aparecería. ¿Sabes? Tal. Pero todo. Aquí está los nombres de los compañeros. Vale. Solo se ve la de los enemigos. Sí. Tontito. Venga. Tontado. Que el tema te mueves como el culo. Vaya bot. Vaya bot tardo tú. En fin. Que sí. Que eres súper bueno. Sí. Ahora te pones a hacer esto. Venga. Que sí. Que sí. Esto no tiene ningún sentido. O sea. Es que nunca haría esto gente. Es tontería. O sea. Esto se hace al principio de ronda. Cuando me voy para alguna posición. Que me lo encuentro de camino. Pero no a romper porque sí. ¿Sabes? No tiene ningún sentido. También. Estoy mirando en todo el puto. Me da nada. Bueno. Pues vale. Pues tío. Venga. Así que. Venga para allá. Hombre. Venga para allá. Y lo matan. Es que lo han matado con lo peor tío. ¿Cómo puede ser tan malo? Yo. Y lo he dicho muchas veces. Además durante años. Digo. Yo. Si usara hacks. O sea. No me matarían. O sea. Es que. El morir. Porque siempre lo he dicho además. Porque tú ves esto. Y tú ves claramente. Que aunque. Tú ves esto. A nivel de Killian. Tú ves que el tío va hackeando. Yo me pongo a hackear. Y créeme que no te das cuenta. ¿Por qué? Porque sé jugar. Sé lo que es. Hacer. Bueno. Sé las cosas básicas del juego. Es decir. Bueno. Las cosas que sí tienen que hacer. Por ejemplo. Las posiciones más típicas. Los típicos pre-fight. Las típicas cosas. Es decir. No me pillaría la gente. O sea. La gente es absurda. Te digo en serio. O sea. La gente. Y puede sonar muy tarde. Pero es que yo sé que a mí no me pillaría la gente. Cuando yo usara wallhacks. O usara cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sé jugar. O sea. Entiendo de juego. Al igual que pasa muchísimas veces. Que hay gente a la que juega muy bien. Obviamente la gente no sabe si usa o no. Porque al menos la gente que entiende. Ya sabes que la gente que obviamente no sabe jugar. Va a criticar a todo el mundo. O mucho de la gente que no sabe jugar. Y suele hacer llorar. Lo que hace literalmente. Es criticar. Algo que es mejor que el punto. ¿Vale? Tenga wallhack. O sea legal. ¿Vale? En este caso. Si yo tuviera. Es que mira. Es totalmente recuerdo. Y encima es que eres tú malo. Es muy malo. Aún nos ha quedado. Sí. Venga. Sí. Mucha vueltitita. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. No. No podemos como tan matado. Porque tiene que ser lamentable. Ahí. Pégale. 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 Ese creo que es el Mike. O el Mike. Cargando el equipo. Es la. Yo creo. Creo que sí. Vaya tontería. Pero oye. Vaya vidito. Me he sacado gracias a ti. Muchas gracias compañero. La verdad es que. Sigue haciéndome vídeos. Eso sí. Créate otro canal. Porque este va a ir denunciado completamente. ¿Vale? No te lo que puedes. Por disfamación. Por. Por. Bueno. Por. En fin. Un poquito de todo. ¿No? Vamos a poner el pack completo. Pero como solo se puede poner uno. En este caso va a ser por disfamación. Vaya mira. El Mike. Como sabe que. Que está cheteando. Es una persona honorable. El Mike era. Era español. Mira. Mira. Dice. Mira. Aquí se suicida. Y dice. Gracias por suicidaros chicos. Dice. De nada bro. Dice. Yo creo que es un chaval de 10 años. Con un nivel 5. Con nivel 5. Q. Que se ha puesto hacks. Pero de la cual. Es que ese. Es que yo creo. Igual no. Igual estoy y tal. Pero yo creo que es un español. Con hack. Que me he encontrado hace poco tío. O que le ha jodido. Que le. Que le. Que le pusiera. Te lo digo en serio. De eso. Si no sabéis cual es el vídeo. Podéis iros al canal. Bueno. De hecho lo tendréis justo ahora. O lo tendréis mejor dicho. En la primera línea de los comentarios. ¿Vale? En los comentarios. De la descripción mejor. No de ningún sentido. La verdad. Yo creo que habría hecho. A ver. Habría hecho muchas partidas. Pero ahora. Que le hubieran salido bien. Estas son las mejores que han salido bien. O sea. Imagínate. Muy de loco. La verdad. Muy de loquete. Muy de loquete. La verdad. Como la gente se aburre tanto. Pero bueno. Yo he hecho unas risitas. La verdad. Me saca aquí mi contenido. Mis visitas. Mi tal. Gracias a esta gente. Luego. Con la que crezco tanto. ¿Vale? O sea. Que muchas gracias compañero. Si tu intención era la de difogarme. La de intentar hablar mal de mí. O la de. Darme una mala reputación. Amigo. Creo que has hecho justo lo contrario. Así que muchas gracias compañero. Yo agradecíos. ¿Vale? Gracias panita. ¿Vale? Si aquí hay un tiempo cuando me digas. Joder. Es que no sé por qué este gilipollas. Tienes muchísimo suscriptores. Pues. Gracias a gente como tú. ¿Vale? Y aquí ya acaba. ¿Vale gente? Aquí justamente ya acaba. Me pone incluso la. Mi despedida y tal. Yo es que nunca tampoco. Nunca había visto a la gente. Porque se me ha dado fatal. Me ha dado como el culo. Mira esto. Vaya. Vaya delita gente. Y ve. Déjanos ahora el tema de cómo reportarlo. Pero me he puesto a pensar. Diga. A ver. Caramelo. Es un canal nuevo. Literalmente ha subido un vídeo. Si le tiramos a este canal. Se va a volver a abrir otro y tal. Así que le van a dar por saco. No me daré ninguna relevancia en este sentido. Voy a llevarme a las visitas que he sacado con este vídeo. Que gracias a él. Literalmente. Pues me ha dado contenido. Y nada. Gente. Vaya pelos que tengo. También te digo. Vaya calorcito que hace. Nada. Sería obviamente un buen retito de 6.000 likes. Yo creo que lo pasamos de sobra. La verdad. Y nada. Vaya personajazo. ¿No? O sea. La verdad. O sea. Te lo digo. Iba a denunciar a este canal. Pero es en plan. ¿Para qué? Si es que no tiene vídeos. No tiene nada. O sea. La gente te habrá dicho que es fake. Y que es todo. Y por eso he puesto los comentarios en oculto. Los likes y dislikes también en oculto. Pero que habrán llevado muchísimos dislikes. ¿Por qué? Porque la gente que me sigue. Es. Pues bastante inteligente la verdad. Fíjate. La segunda ronda de la primera partida. Ya saben que no es. Que no soy yo. En plan chico. Es que eres un poco fake. La verdad. Pero bueno gente. Gracias a todos por confiar en mí. La verdad es que. Oye. Fíjate. Muchos que no conozco de nada en ese sentido. Porque. Hostias. Twitch. La verdad. O sea. Me parece un poco absurdo. Y además. Usando un 1 a 1 con 5. Vaya terrorista. Mi gente. Un placer. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Con más y mejor. Vaya día tú. Vaya día que llevo. Adiós. Hola. Muy buenas chavales. Escúchame lo. Y estamos en Rainbow Six Siege. Vamos a grabar un poquito. Que ya toca. Y sí. Bueno. No sé. No sé quién será este señor. Que ya aparece por aquí. La verdad. Este niño. Pero bueno. Vamos a ir dándole. Pero antes de empezar a decir. Que bueno. Gracias a todos por los apoyos. O mejor dicho. Por los mensajes de apoyo y tal. Estoy algo mejor. Hoy he tenido un sueño bastante raro. Pero bastante. Es clarificador. La verdad. O clarificador. Me has dicho. Es clarificador. Un poco extraño. Pero bueno. Un sueño bastante raro. Pero joder. Creo que a ver si prendemos los tiros. Más o menos. Lo que piensa mi cabeza. Y todas esas vainas. Pero bueno. Gente. Vamos a ir a darle estas vainas. Pero mirad esto. ¿Vale? Para la gente que juega Cookie Simulator. O Cookie Clicker. Y si la micro es parió. Bueno. Pues por aquí vamos. ¿Vale? Ayer subí un vídeo al canal secundario. Bueno. Pues eso. Con el primer legado que hizo. El segundo. No recuerdo. Hoy llevamos por estos legados. La verdad es que. No quiero decir nada. Pero. No ve que fuerza tengo en los dedos. Era broma. Y nada. Vamos ya directamente a esto. ¿Vale? Así que venga. 3, 2, 1. Pensaba que estaba directo tú. Vale. Durante los primeros minutos. Para empezar. ¿Qué demonios es esto? Pues bueno. Pablete. Que es un máquina. El chaval. La verdad. Me pasó estos días. Este. Este clip. ¿Vale? Me han dicho este vídeo. Bueno. Están aquí hablando los mamonacos. Me pasó este vídeo. Donde varias personas. Estaban hackeando. ¿Vale? En directo. El canal de esa persona. Ya está tirado. Ya se lo han quitado. ¿Vale? Ya no existe ese canal. Y Pablo me decía. Que eran dos hackers. En este equipo. Y que en el otro equipo. Al final. Se ponen cheat. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahí está viendo un poco por encima. Y no creo que sea así. Pero esto. Se pone aquí el tío. Ultimamente no hace nada. Porque este es uno de los cheaters. ¿Vale? El que está haciendo directo. Su amigo es el que está en el otro. O sea. Su amigo. Es el que está. Como veis. Es el que está Twitch. ¿Vale? Y es el que se pone a matar. ¿Vale? De hecho. Miramos a dar un print para atrás. Porque aquí se va a ver claramente. ¿Vale? Porque directamente. Este se queda FK. Mientras está viendo al otro. ¿Vale? Porque el otro también estará en directo. ¿Veis? Este se pone aquí a hacer sus vainas. O que buenos sois. O no sé qué. Y este dice por aquí. En plan nice shot. ¿Vale? El Mohamed Kouskus. Este es otro que también está haciendo. Pues está haciendo trampas. ¿Vale? Porque se ve claramente haciendo trampas. ¿Veis? Este se ríe de fondo. El Mohamed. El lojete. Se ríe de fondo. Como diciendo. Ja ja. ¿Qué le chiste? ¿Por qué? Porque están los dos en Discord. O en algún sitio de habla y tal. Y se están riendo. ¿Vale? Y este está diciendo nada más que por aquí. Chis. No sé qué. No sé cuánto. Twitch. No sé. No sé cuánto. Es decir. Estaba diciendo el canal del otro tío. ¿Vale? En este caso. El canal de este. ¿Dónde está? Este. El canal de este. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Durante toda la partida. Estos dos empiezan a reírse. También tengo una cosa. Son tremendamente malos. Son muy malos jugando. Pero muy malos. Con deciros que. Joder. Que casi pierden esta partida. Pues XD. Ve. No sé si lo estaréis escuchando. Estoy un poquito así bajito de fondo y tal. Porque tampoco quiero escuchar a estos mongolos. La verdad. Es pesado. Es pesado. Nada más que hacen. Como ridiculizar. O intentar. Ridiculizar a la gente. Que dice. En plan. Oh. Mata el cheater. No sé qué. Dice. Tú necesitas. Trejardear. ¿No? Por así decirlo. Dice. 20 viewers. Eso porque. Claro. Es un streamer fracasado. Y ha decidido. Pues hacer esta vaina. ¿Vale? En plan. A Pablo le dije. Y además. Los otros se ríen. Claro. Porque este. Estos. Bueno. El cheater. Está en directo. Este también está en tuyo. Y lo que pasa. Es que el tío. Realmente no tenía nadie haciendo directo. O sea. Mejor dicho nadie viéndolo. ¿Vale? Y el tío se puso a hacer trampas. Y se puso a spamear a todo el mundo. ¿Vale? Y Pablo me dijo. No. Es que. Bueno. Están aquí haciendo de las suyas. Vale. Por lo tanto. Son dos amigos. ¿Vale? En este caso. Son la IQ. Y el. El Sledge. ¿Vale? Y son unos niñatos. Gente. Unos niñatos. Y a lo mejor tendrán. Ya que sé. Bueno. Este de ahí. Como veis. Se acaba de poner mierda. ¿Vale? Este se acaba de poner. Aimbot. ¿Vale? Porque se acaba de quedar. Fijado la mira. Y matan al cheater. Y matan al cheater. En este caso. Como veis. Tiene la cámara esa de mierda. Vale. Eso no lo he puesto yo. Mira esto. Mira esto. Tiene la cámara esa de mierda. ¿Vale? Que obviamente no será él. Será cualquier niño ruso. O polaco. O a saber de dónde. La verdad. Mira qué malo es. Cómo te mata un tío que directamente. Esto será rango de oro como mucho. ¿Eh gente? ¡Esto es ludo! Ay Dios santo hermoso. Es criminal. O sea. Te digo. Que no han perdido esta partida. Y de puto milagro. Porque encima el tío. Tendrá los santos huevos. De decir que el otro es cheater. Y no creo que sea cheater. Pero tal cual como te lo digo. Simplemente que son muy malos. Tío. No tiene esa. Ese. Esa. Esa. Esa conciencia de decir. Pues mira. El juego va de esto. Y trata de esto. Y hay que hacer esto. No. Ellos como tienen wallhack. Es decir. Ven a través de las paredes. Y tienen aimbot. Es decir. Que apunta automáticamente a la cabeza. Al cuerpo. Donde lo hayan programado ellos. Pues ya está. Si piensan que solamente es eso. Pero no. Son tremendamente malos. Vale. Bueno. ¿Qué idioma está hablando todo esto? No lo sé. Vale. Para adelante igualmente. Vale. Han vuelto a matar a su amigo. ¿Verdad? Ah. No. No. Es que no lo han matado. Es que lo ha matado su compa... El... Claro. Es que lo está matando su equipo. Me parece más que normal. Me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Es lo que se debería de hacer siempre. Lo malo. Que si encima hay dos cheaters. Pues poca vaina vas a hacer. La verdad. Mira este. ¿Has visto cómo intenta dispararle? Y literalmente se le va la mira hacia los enemigos. Mira cómo el tío quiere disparar a su... Digamos a su aliado. ¿Vale? Y directamente se le va hacia... Hacia un enemigo que hay dentro. Es muy loco, ¿eh, gente? Mira cómo está mirando ya a los que hay dentro. ¿Sabes qué pasa? Que en este caso no lo tiene puesto. Porque dice Carmelo. ¿Y por qué no se ve aquí todo esto? Porque como le pasó a Clara. ¿Vale? Cuando un cheater streamea o tal. Puede hacer para que no se vea... Bueno, ojo, déjalo mientras. Un cheater puede hacer para que no se vea lo que él está viendo realmente. ¿Vale? Es decir, yo ahora mismo puedo tener por aquí cheats metidos. Pero no estoy cogiendo esos cheats en el OBS. ¿Vale? Porque yo los puedo deshabilitar. En este caso lo que está pasando. ¿Vale? Por eso no vemos por ahí todo eso. Me dice que es un tonto lava, tío. Un tonto lava. Lo malo. ¿Creéis que lo banearon a este tío? Es decir, ¿creéis que estos dos tíos están baneados? No lo sé, eh. Mira, ¿ves? Totalmente... Toma, tontita. ¿Qué eres tontita? Son... Son muy malos, eh. Son muy malos, tío. Normal que los otros se rían, tío. Mira cómo lloran estos. A llorar, a llorar. Perros, perros. Bueno, que sigue llorando. Es que tiene el acento como francés. Pero tampoco sé cómo es el árabe. Es decir... ¿Veis ese acento como francés? Pero también puede ser árabe. Porque, bueno, hay muchas colonias francesas de T.C. Por eso tener ese acentazo así, ¿sabes? Bueno, es que como veis mata un aliado, ¿vale? Porque es el que ha matado a su compañero en el anterior. Y eso. ¿Vale? Y dice por aquí uno de en el chat. Dice... Ok, Mohamed cheating timing. Es decir, está haciendo trampas timing. Y aquí podemos ver al equipardus. Dice Mohamed boosted. Y aquí obviamente vuelve a poner... Que por eso creo que no es cheat el otro. Twitch cheat sport. Bueno, está aquí haciendo de las suyas. Un poco de sus páñas. Un poco el mongol este. Me parece como muy de Mongolia, ¿no? Cuando habla así. ¿No? 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 Una puta pared, tío? ¿Qué cojones? Bueno, aquí se van a cantar. Es como se mueve toda la mira, tú. Como se va directamente a ellos, ¿eh? Fíjate. Aquí ya el tío se pica. Más bien se... Es que... Mira cómo mata, tú. Aquí el tío ya se pica, ¿vale? Porque lo otro dice Mohamed boosted. Que es un boosteado. ¿Vale? Y dice... ¿Cómo que me están boosteando? ¿Que me están boosteando a mí? ¿A Mohamed? ¿Mohamed el hacker está siendo boosteado por alguien? No, jamás. Y se pone a hacer esto, ¿vale? Para decir que es eso. Él se pica, la verdad. Es como herir a alguien que se cree un dios, ¿no? Pero en este caso diciendo que es un paquete, ¿vale? Dice... No, si es que te están subiendo a ti. Te están subiendo. Te están subiendo. ¿Que me están subiendo? ¿Mohamed subiendo? No, no, no. Yo soy el que está subiendo. No la gente a mí. Entonces por eso se puede hacer esas vainas, ¿vale? Vale, no te he puesto dos dos en el marcador. Poco se habla. La verdad, vamos a ver más para adelante. Porque lo que habré Mohamed el boosted y el otro, pues me importa verga, la verdad. Vale, ya no pueden hacer nada los compañeros porque tienen todos ya la marca esta, ¿vale? Y no pueden matarse más, la verdad. Mira, es que no saben ir en el mapa, tío. Mira esto. Esto me parece de lo más patético que he dicho, tío. Digo, ¿qué es esto? Digo, ¿qué cojones es esto, Mohamed el boosted? Pero todo, te citea los comentarios, Mohamed el boosted, ¿vale? Tal cual. Porque había boosteado. Mira, mira. Atrés de vida, tú. Pero todo, esto de acá abajo, del Twitter, tal, pues, pues, bueno, no sé qué mierda será, la verdad. Intuyo que será alguien que lo ha subido. O son ellos mismos. No sé, la verdad. A mí me lo ha pasado Pablo, así que yo le doy las gracias a Pablete. Mira esto. Qué malo eres, Mohamed el boosteado, hijo. Eres muy malo. Ve, no queda ni la killcam. Todo el día que está, tú. A ver. Mira, 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 mira. ¿Cómo tienes que ser de malo? Madre mía. Para que salgas haciendo prefire y no lo mates. Sino que el otro te hace un pedazo de prefire y te mata, tío. Por eso, se supone, ¿vale? Porque se suponía que aquí había dos hackers en este equipo y un hacker en el otro. Yo personalmente no creo que lo sea, ¿eh? O sea, yo no creo que sea. Mira qué bueno, tú, el eco lo que está haciendo. Lo que están haciendo es... Uh, mira, están ayudando, tú. ¿Has visto? Están con el bicho aquí abajo, ¿eh? Qué bueno, tú. Lo que está haciendo el equipo. Esto no lo he visto yo. Es ayudando. Es decir, los de su propio equipo no estaban matando. ¿Vale? Están, de hecho, matando al otro, tú. Mira, en este caso, el de su equipo le dice en plan guay. En plan, ¿por qué? En plan, tío, no me mates que estoy ayudando, ¿sabes? Mira, me veas, uf. Porque hay un glitch dentro de punto, ¿vale? Que el glitch sabe que los aliados no van a hacer nada. Y que, de hecho, los aliados le van a ayudar a los enemigos, ¿sabes? Un poco confuso, pero así se ve. Vale, por eso el eco le estaba pegando. El dock estaba tal. Y por eso el dock se ha quejado de que le matara a un enemigo. Porque en plan, tío, te estoy ayudando porque me matas, ¿sabes? No quiero ganar esto. Mira, nada más que hace pegarle. Uf, qué bueno, tío. De hecho, si se cargan los dispositivos, también se hace daño, ¿verdad, gente? Diría que sí. Diría que sí. No estoy todo seguro. Vale, mira. Pero son tremendamente pacos, ¿eh? Mohamed el boosted y Cegura el boosted también. Más malo los dos. Que lo que voy diciendo, que se supone que en el otro equipo hay un cheater, pero no es cheater. Yo creo que simplemente se están haciendo stream sniping. Tal cual, ¿eh? Porque se se han esmerado tantísimos. Dice, I'm shooting bandits. Yo estoy soqueando, electrocutando. Me ha dicho soqueando. Bueno, shock. No sé, choque. No sé cómo se dice. Se está diciendo, en plan, que le estoy dando al bandit, para que ellos sepan. Uf, qué buena, tú. Mira el perro, ¿eh? Mira cómo se habla. Mira para arriba. Y hay que disparar al de abajo. Qué malo eres, cabrón. Vale, qué bueno, en verdad. Qué malos son, tío. Esto tiene que ser rango de plata u oro, ¿no, gente? Estoy viendo así ahora mismo al Eko jugar. Creo que sí, creo que son... Sí, ahora le dice que no ganes. Ah, mira cómo dice que están en B, porque sabe el momento donde están plantando, porque es B obviamente todo, ¿sabes? Mira este cómo se falan, tú. Curioso, la verdad es que, oye, el equipo de los cheaters, muy bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta. Así es como deben ser todos. Dice, don't kill me. Dice, no quiero ganar esto, ha dicho para el chat, ¿vale? Bueno, está diciendo. Dice, ok, le dice el otro. Bueno, claro, porque lo estáis leyendo, ¿no? Tampoco. La bomba estará ahí plantada, en tuyo, detrás. Porque han dicho ellos que estaba en B. ¿Ves? Esa es, esa es buena, amigos. Esa es. Qué perro, cómo lo matas. Para cada vez tú, qué perro. Qué perro. Y eso, que se supone que la norma se está haciendo... Que también tiene mierda, pero yo creo que no, gente. Yo creo que como estos dos están haciendo streaming, ¿vale? Porque yo creo que era eso. Que están haciendo los dos streaming. Y como nada más que se... Literalmente tienes. Como solo hacen ponerse a hacer stream sniping. Perdón, stream sniping. Como solo hacen ponerse a hacer spam por el chat. De que estoy haciendo stream. Mira cómo os mato en el stream. Que soy hacker y hago en el stream. Digo, sí. Pues yo creo que va a pasar eso. Vale, de hecho se va a ver en la... En la penúltima ronda. Bueno. Bueno, ¿sabes lo que están diciendo aquí sus compañeros? Vale, ahora se cogen un maestro y... Y el este. Y el Jäger. Vale, el Goyo creo que ha intentado matar a alguien. Vale, o eso creo. Porque sí. Es que no me parece tampoco el tema de las muertes. De quién mata a quién. Pero bueno. Creo que ha sido eso. Es el Jäger y el maestro, ¿vale? En este caso. Pues ya me dirás tú. A ver. Yo creo que este muere, ¿no? Bueno, ahora deberían ganar. Porque creo que quedan 5-3. Si no recuerdo mal, gente. No, 5-4. Dice useless. Inútil es el cheater. Pues la verdad que sí. Soy muy inútil, la verdad. Soy muy inútil. Mira, estos son todos. De hecho, el supuesto hacker del otro equipo. Se supone que es el Raka Arca, ¿vale? Ah, y de hecho lo bloquea, tú. Qué perro. Dice, tú eres malo con cheaters, ¿no? Vale, si empiezan a reír, no sé qué. Es lo malo, estos tontotitos, ¿vale? Que están aquí en equipo y tal. Si fuera en un solitario, pues... Claro, como tienen ya todos el... Como tienen ya todos el tema de la vaina esta, ¿vale? El tema de... No sé cómo se llama, tío. Estoy últimamente empanado, la verdad. Pues no puede matar a nadie más, ¿vale? Entonces, le está diciendo que lo mate. Que Capkan que mate a alguien para así auto-matarse. Vale, tampoco quiero decir la otra palabra porque YouTube es así de guay, ¿vale? Así que diremos auto-matarse, ¿vale? No decir... La palabra de S. Y acabado en... Arse. Que esto es que ya sé cómo es el algoritmo de YouTube muchas veces, ¿eh? Que esto es... Es de locos. Igual que cuando ponías, decías, COVID. Igual que ahora, de hecho, igual sale ahora al haber dicho eso o algo debajo diciendo Si quieres más información acerca de COVID, dale no sé cuánto. Está al cual, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Lo malo, que estos tíos yo no creo ni que estén baneados, gente. O sea, pero tal cual, ¿eh? Mira esto. El carapán este. Tendrá una pedazo de... En toda la boca metida. Y además, ¿sabéis lo que dice el este? Dice... Inútiles, no juguéis. Claro, esto es que eran pues bucear simplemente, ¿vale? Llegar a Champions y tal. Que al final llegarán, ¿no? Porque, a ver, si eres cheater y tienes wallhack, inbox y tal, pues ya miras tú. Vale, 3-3. Ahora esta diría que la... No sé si esta la ganó, la pierden. Vale, todos tienen ya puesto esto, así que nadie puede matarse. Vale, yo creo, gente, que las numas no tienen cheat, ¿eh? Porque es que Pablo me ha dicho que sí que tiene. Mira cómo le sigo tú por el suelo. Pero yo creo que no lo... Toma. ¡Madre mía! ¡Qué inútil, tío! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil, tío! Vamos a reír a otro. Es que es para reírse en toda tu cara, tío. Vamos a meter el booster, tío. ¡Hostia! No puede matarlo porque se le va lentamente la mira a otro. ¿Has visto? ¡Qué bueno, tío! Mira. Este está puesto encima de atrás. Toma, qué buena, tío. Qué buena. En verdad. Qué buena. Es lo que tenían que hacer, gente. Literalmente. Creo que no nos ha podido tocar al equipo contrario un mejor equipo enemigo. ¿Vale? Porque nada más que hacen... Bueno, lo que estás viendo. ¿Vale? ¡Madre mía, este perro! Vale, panda de trajer, también te digo, ¿eh? O sea, menos este. Escucha este, tío. ¡Madre mía, tú! De qué es el perro. Es que se nos ha podido tocar mejor enemigo, ¿vale? Que, joder, pues dos personas que no quieren que los cheaters ganen. O sea, aunque pierdan ellos, da igual. Mientras que los cheaters no ganen... Tanto perfecto, ¿sabes? 4-3. Ahora creo que deberían perderla, ¿eh? Si no recuerdo mal. Mira, aquí ya no pueden hacer mucho más. Lo que está haciendo el... El guamai. Mira, el guamai y el... Y la clave son los únicos que no quieren que ganen, ¿vale? Obviamente, el que hemos visto antes, que era la llena, se quiere ganar, la verdad. French fuck. Sí, son... Es que... Sí, dice que... Que el joder al francés o algo así, ¿eh? A ver. Vale. Sabe que le está revelando, obviamente. Porque... Bueno, aparte porque lo ha escuchado, porque lo está viendo con el puto wallhack. Ves que yo no creo que tenga nada el... Yo no creo que tenga nada la nomaz, ¿eh? Y luego lo vamos a ver, gente. Y luego... Por eso os lo explicaré. Mira. Mirad esto, ¿vale, gente? Mirad esto. Esto es por lo que ha dicho Pablo. Que la nomaz es cheating. Pero creo que no es cheating, gente. Vais a verlo, ¿vale? Es que Pablo ha dicho que eran dos hackers contra otro hacker, pero... Dicen nomaz vuelvan. En plan, como que tal. Mirad, vais a ver esto. No creo, gente. O sea, si os digo la verdad, no creo que esta persona... Y no es coña, ¿eh? No creo que lleve absolutamente nada, ¿eh? Pues si os haces cuenta, lo que hace es esperar, ¿vale? Y ¿sabéis por qué espera? Al menos mi parecer. Porque le está viendo el stream, ¿vale? Porque está viendo el directo. Por eso lo que va haciendo mientras ve el directo es hacer esto, ¿vale? Es decir, hostia, espérate, que igual me dispara. Digo, vale, no. Mirad lo que pasa. Ella no le apunta directamente a él, ¿vale? Sino que... Mirad dónde apunta. ¿Veis? Una persona que hace... En este caso que está haciendo... Que tiene trampas, que tiene wallhack, sabe perfectamente dónde está la cabeza, ¿vale? En este caso la cabeza es justo debajo del you, ¿vale? En este caso del tú. Lo que me hace es apuntar aquí. ¿Por qué redirige? Porque, como veis, ve que la ventana está a la izquierda. ¿Y qué es lo que hace? Pues tira para la izquierda. Tal cual. No creo que lleve nada, ¿eh, gente? Pero tal cual. Sino que le está viendo el stream, punto. Y en el stream, en este caso, en directo, si muchas veces me quejo de stream night, es porque el stream literalmente tiene 2-3 segundos de delay. Es decir, 2-3 segundos es nada, ¿vale? Por eso el tío este se queda en la ventana. De hecho, como veis, se cae un buen ratazo y ocurre esto, ¿vale? Pero, literalmente, no creo que lleve nada, ¿eh? O sea, lo digo en serio. O sea, que puede haber sido mucho tan, no sé qué. Digo, es que el cheater este es malísimo. Ve, ahora dice este que la otra tiene wallhack. Bueno, tiene wallhack, perdón. Dice, es que es cheating, es cheating. ¿Qué es cheating? No sé qué. Dice, dice... A ver, no tiene demasiado francés. Pero, de hecho, en plan, ¿qué estás diciendo? Dice, dice, ¿qué estás diciendo? En plan, vete a la mierda. Tal cual, dice que está, dice que está wallhackando, que está haciendo trampas. ¡Mohamed Bustet! Más de lo mismo, ¿qué pasa? Mismo sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Pasan varios segundos y luego... Pero no es porque lleve mierda. Yo creo que está habiendo de stream, gente. Pero 100%, ¿eh? Está haciendo trampita. Ah, y aquí creo que ganan. Es que no creo que... Te lo digo, no creo, ¿eh? Igualmente, déjame en los comentarios. Dice, deja de... De plan, tú estás cheteando también. Tú estás haciendo trampas también, en plan... Es que no... No, no, en... Arcaipro. Mira cómo se dice. No, 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 no. Dice en Arcaipro. En archivos. Sin Arcaipro. En este caso, el guameno quiere ganar. La clas tampoco. Qué perros, ¿eh? Como acaban llorando, ¿eh? Los mierdas secas estos, ¿eh? Gente, como acaban llorando. Aquí ganan ellos, ¿vale, gente? Porque el smoke es retrasado y es el único que le da igual que haya tramposo en el equipo. Pero bueno. Están, creo que uno para... Bueno, uno para uno. Y se van a hacer esto. Vale, pero bueno. Es una pena, ¿eh, gente? Porque, mira, ellos dicen que este tío, justamente el Raka Arska, que es la nomad, es cheating. Pero, o sea, que es cheater. Y no lo creo. Que lo dudo enormemente, gente. Y más que nada, por eso que acabo de ver ahí. Es que lo dudo enormemente. Te digo en serio, ¿eh? Porque todo es tan viable como para que literalmente sea 3-sniping. Tal cual, ¿eh? Porque no lo mata del tirón como podría hacer, por ejemplo, este tío. Que lo que hace es pre-fire, ¿sabes? En plan, si el otro usa la trampas, ¿por qué el otro no hace pre-fire nada más tal? No, no, no. El otro espera unos segundos, ¿sabes? Hmm, curioso. Gente, vamos a quedarnos por aquí este videito. Un video bastante largo, pero creo que bastante interesante. Bastante curiosote. Hemos desenmascarado a... Bueno, nosotros no. En este caso a otros cheaters. Pero hemos desenmascarado, hemos limpiado el nombre, en este caso, de la nomad. ¿Vale? Que no creo que fuera cheating. De eso, se lo estoy comentando al Pablo. Y él me ha dicho eso. Dice... Pues, de hecho, digo, Pablo, digo, creo que en tu vida has dicho que la nomad, es decir, que en el otro equipo hay un cheater. Digo, ¿es la nomad? Según tú dices, sí. Digo, no creo que sea cheater, tío. Digo, no lo creo. Porque esto, echa un vistazo así rápido por encima. Y digo, es que no creo que use trampas, tío. Digo, más bien creo que es street sniping. Dice, ¿seguro? Dice, mira el wallbang que le hace. Digo, sí, pero si te das cuenta, es un wallbang que aparece tras 3, 4, 5 segundos esperando. ¿Sabes? Y estos tíos, durante toda la partida, se dedican a hacer spam de su canal en Twitch. ¿Vale? Para que, como habéis visto, lo vean 20 personas. ¿Sabes? Una puta locura. Gente, un placer. Vamos a Metal Boosted, por supuesto. Y aquí, bueno, es que el otro no tiene mucha rima. Pero, vamos a Metal Boosted, segurísimo. Mi gente, me despido. Y nada, Luis, muchas gracias a todos por las palabras de apoyo. Esto me ha servido para dos cositas, ¿vale? Para el tema de, bueno, de estos dos días o tres días. Bueno, realmente lleva así un poco desde el lunes, ¿vale? Un poco, vamos a decir, vamos a decir, de bajona. Desde el domingo-lunes. Y me he dado cuenta de muchas cositas, ¿vale? De la gente, de tal, de muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, no voy a dejar eso para todo el momento. Mi gente, un placer, nos vemos en este vídeo. ¡Adiós! Ah, bueno, me encanta, chicos. Voy a ver lo de también. ¡Ojo, ojo! A ver. ¡Ojo, eh! Hoy va, pues... A ver. ¡Oh! 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 Muy buenas, chavales. Estamos en Rainbow Sixage. Estamos frackis con el Pabluski. Tío, Pablo, como nos encontramos allí en partida, ¿eh? ¡Toma! 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 ¡Está un bombo que la ha pegado, tío! ¡Estico para atrás ya, tú! Es verdad, ¿qué ha pasado, tío? ¡Se ha ido uno del día! ¡Ojo! Me ha asustado. Me ha asustado, pensaba que olía para mí. ¡Se ha ido para ahí va, sí! Menos mal. ¡Me he cagado entero, Pablo! ¡Eso ha ido perdido, se ha ido perdido! A ver, porque voy a marchar a poder matar a alguien. ¡Me he cagado entero, Pablo! Literalmente tenía la pistola... Basura está en la mano, tío, recargándola. Tengo la misma proximidad, pero no tengo la mierda, tío. ¡Vaya pago, tío! ¡Vaya pago, tío! ¡No puedo tener miedo! ¡Será pushy, loco! ¡Me mira yo la esquema! ¡Ah, hay una arriba en claragoya, tío! Vale. ¿No me tomas a aguantar? ¡Little pushy! No me estoy nada, ¿no? O sea, arriba y tal. ¡Wow! ¡5-2 ya! ¡Me mira, cabrón, el momento! ¡Sí, sí, sí! ¡Me meto poca vaina! ¡Ah, tiene ahí fusero abajo, tú! ¡Voy para allá! ¡Oye, hay uno fuera, eh! Pues no. ¿Aquí está este pavo, tío? ¡Nah, esta gente, tío! ¡Ah, que está aquí fuera, tú! ¿Dónde está? ¡Muerto, muerto! ¡What the fuck! ¡Ah, está conmigo! ¿Dónde coño está? ¡Ah, que sigue arriba en el tejado! ¡Qué cojones, tío! ¿Qué dices? Sí. No me jodas, loco, de verdad. Pero este pavo, ¿qué hace, tío? ¡Ay, Dios santo! ¿Qué hace el pavo ese, tío? Dice, eso es porque yo odio este mapa. Pero, ¿qué dice? Pero, literalmente, si estaba la Iana todavía fuera. Pero fuera, literalmente, como si estuviéramos abajo descendiendo en cocina y ella detrás del coche, pues ahí estaba ella. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¡Lobo! Y partió bastante, ¿eh? Ya, tío. Y la más arriba, o sea, lo que ha tardado ella en subirse arriba, que de hecho me he cagado al principio del todo, y no ha hecho nada. ¿Se ha quedado ahí? Sí, ya ha hecho. ¡Madre mía! ¡Qué sastre! Cocina, voy a seguir pillando. Y esta partida yo juego con un Capcom, tío. Vale, pillas un Capcom, voy a ir yo con un Castle. Y podemos hacer de pastelería, ¿no? Sí. Sí. Ahora, porque ahora cuando pegan un pepo y rompen el Castle, no se rompen los Capcom que hayan detrás, ¿no? No lo sé, te acabas de inventar, ¿no? Antes se rompían, creo. Antes se rompían. Y creo que ahora no. Creo que ahora no. Pues no sé. Puede ser una colada, puede ser... No lo sé. A lo mejor es una colada, el primer triple del día, chale. Eso que... Me acuerdo que me decías a mí esas cosas. No, es que te tiras muchos triples. Y yo, ¿qué dices? Yo te he ofendido. Digo, ¿cómo? Digo, que va, no mientas, ¿eh? Hombre, no, vamos. Como todo, no te jodas. Y luego Pablo dice cosas como esas, ¿sabes? El puto perro. Pablo, ¿has probado...? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Pon el que se la quiebra. Ya, no, no, no. ¿Has probado la escopeta de esta, de Clash? ¿De Clash? Sí, pero la has probado con ella y tal. No, no. Es que no entiendo ese cambio. ¿Por qué la han puesto a Super Sordi, a Clash? No sé. Porque si me dice que le quitan la SMS a Pocha, pues vale. Pero con la pistola, que no la coge nadie. Claro, claro. No sé. Esto por aquí también. Vale. Esto por aquí. He puesto dos conjuntos en el castle. Ahora le meten un pepe y lo rompen los dos. Ya habrás. A ver, yo diría que ya no pasa eso. No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. Yo creo que es una columpiada, ¿eh? Ahora lo veremos igualmente, Pablo. Ah, tengo cuatro, tú. ¿Y si pasa, dices tú? Yo creo. Es verdad, tienes cuatro. Amaro arriba. Dejas a Amaro. Voy a cerrar a punto, ¿eh? Sí, efectivamente. Primera columpiada del día, entonces. Confirmamos, ¿no? Primera columpiada. Primera tribuña del día, chavales. Efectivamente. Pero, papá, ya puta mierda. Entonces, claro, entonces, Kazkan, ¿qué pasa? Pues, Kazkan, nada. Como siete de otra vida, ¿vale? Ya, no, no. Bravo. Pero esta partida, ¿qué estás haciendo? Una no más, ¿vale? Sí. Eh, creo que... Ula. Vale, al fondo. La furgo, la furgo. Ya puedes matarlo. Por ese momento que te he hecho. Lo tiene el Kiri. Vaya atrás. Izquierda, izquierda. Vaya, vaya, vaya. Sale, sale. A la izquierda. Ahí. Ah, te sigue. Tío, eh... ¿Va a ser el mismo Pau que va a decir eso? Que... Gente, me tendría que haber hecho una estrada, la verdad. Tendría que haber ido a matarlo. Ya. Bueno. Este C4 me ha llegado. Wow, ese ha sido súper épico, tío. Que ese C4 me ha llegado. Pablo, que estoy leyendo el chat. Recúndeme. El tío que ha dicho... Esto es porque yo utilizo este mapa. Y le dice... Yo no... No te doy el chat, tío. Y luego dice... Yo no juego con Wallhackers. Y se ha ido. Se ha ido. Es que se ha ido la partida. ¿Qué cojones? Pero, en serio. ¿Qué le pasa a la gente? El tío ha dicho que estamos a sábado. La gente de verdad... A ver, también te digo una cosa. ¿Y si él sí a este cheater? ¿Pienes que es cheeto? No, pero... No sé, ¿sabes? No sé, no sé. La verdad, esto... Mátame y lo vemos. Porque esto tiene vista... ¿Sí? Sí. Venga, va. Vale. Te mato y lo vemos. Vale. No sé. Eso, chavales. Aquí hay que ir improvisando. Si vemos... Claro, claro. Aquí... Como si fuésemos tigurones. Coño, mira aquí. En plan... Ahí vino fuera y digo... Pablo, voy a por ahí. Pero era un baiteo muy duro. Y también te salió a morir, ¿sabes? Vale, déjame reforzar. Prende cositas y la va a ver. Puto Pablo. Ahí soy yo también. Puto Pablo, ¿verdad? Con todas las babas por fuera para matarme. En plan, te mato, te mato. Digo, espérate, coño. Que respete, ¿sabes? Yo me voy a hacer igual a Jan. Sí, sí, sí. A ver... De primera, ¿tú crees que lleva algo el muchacho? Es el que ha pegado el one tap de Spawnkill. Ah, no. Yo creo que no. Voy a abrir por aquí todas estas vainas. Refuerzo. Yo creo que para nada más. Yo creo que tampoco, la verdad. Vale, refuerzo estas dos y me pegas un one tap. Bueno, puedo hacer Spawnkill hacia ellos. Vale. Y así, para que no te vean como que me has matado tú, ¿sabes? Ah, no puedo poner... No puedo poner dos Kazkan en el mismo sitio, en una ventana. Tiene que ser uno izquierdo y derecha. Hostia, no lo sabía yo eso. ¿Es la misma? No pede eso. La misma no puedo poner dos Kazkan seguidos. Es tipo la izquierda, ¿sabes? Lo he dicho, a ver si me mata. ¿Te mata a ti? Te das la hizo donde está y lo mato yo. Tío, no quiero matar el puto Bleach. No, chale, chale, que te va, tío, ¿no? ¿Dónde está? Ah, tengo aquí un Bleach selvaje. Si me mata bien. Vale, ya está. Vale. Digo, no quiero matarlo porque encima le queda uno de vida. Voy a verlo. Ah, bueno, me encanta, chicos. Voy a verlo de también. A ver. ¡Hoy va, pues! A ver. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira! ¡Wow! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Oh, hostia! ¡Jager! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser tu exagerar! ¡Wow! Tío, en cuanto... Es que ha salido por un tío de fuera. Digo, vale, lo ha podido escuchar porque yo he venido justo en mitad de tal, ¿sabes? Ah, encima se queja. ¡Dios! ¡WTF! Pero luego ya cuando estaba andando y se ha puesto directamente a mirar una pared mientras andaba, digo... ¿Por qué hace eso, ¿sabes? Lo mato yo primero, lo mato yo primero. Vamos, le damos un try, tipo, vamos detrás de él y lo matamos... Yo creo que sí, sí, sí. Pablo. Es que no quiero matar del tiri, vamos a ver, no quiero matar del tiri. Eh, quiero, quiero ver cómo... O sea... De hecho, esta partida... Me llevo el sede y esta no se ha ganado. ¡Ah! Escúchame, vamos a hacer unas cosas, vamos a hacer unas cosas, que la vi. Vamos a ir directamente al punto y te vas a poner a plantar. Sin disparar y sin nada. ¿Vale? Seguramente ganemos, hacemos eso. No, 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 no. Porque tú, te van a dejar... Si son listos, te van a dejar plantar. ¿Vale? Te van a dejar plantar. Y... Te van a dejar plantar y ellos van a defusar. Que va, que va, que va. Te nos enteran bien. Que sé, que sé, que eso lo está haciendo. Que eso lo hice el otro día a Beulo y lo está haciendo ahora mismo todo el mundo, coño. Que hazte caso. Ya, pero pelo, pelo. Yo soy caramelo que no me conoce ni en mi puta casa, ¿sabes? En plan, what the fuck. Ya, no, pero que da igual, da igual. Te pillan, te pillan la idea. Hazte caso. Vamos a ver. Te dropeas de la... De la... De la claraboya y te pones directamente a plantar. Mire lo que dice el atontado este. Que este seguramente es de... Va en pre-made. Le dice... Él está jugando como una smurf. O... Dice... Solo soy un jugador normal. En plan, tío. Tampoco tienes que echarme un listo para saber que ese tío está wallhackeando. Cuando literalmente ha pegado... Pero literalmente... Dos wallhacks. Atrás de la ventana y luego atrás de una puta pared, ¿sabes? Y además ha salido la puta Kika. Ha salido. Ha salido. Ha salido. Ha salido. Ha salido. ¿Dónde está el pavón? Muertos. Bueno, bueno. Amigo, no se negocia con terrorista. No, pero tú eres salido. Es salido, bro. Es salido. What the fuck. Pero muy exagerado, en plan. ¿Qué me estás contando? Don't cry me, bro. Don't cry me. Voy, voy, voy para allá. Nada. Este me dice que... Bueno. Hitchamber random. Un platino bot me mató. Ja, ja, ja. Cuarta mames. En verdad, igual. Claro. Ya hemos matado al este. Ya no... Vale. Ya no hagas eso. Vale. Ya, pero eso no, no. Si no... No queremos ganar. No podemos matar al hacker, claro. Use report. Me la pegó en formadores. This guy. This guy. Vamos a decirlo por aquí. Ah, es verdad. Voy a reportarlo, tú. Siempre se me olvida. Denuncia. ¿Qué pasó, bro? Trampas. ¿No? Sí. Aquí lo he dicho. Tenemos que perder las máximas rondas posibles. A mí me da igual que sea lo que sea. Este tío no va a ganar la partida. Claro. Mira, se ha bugueado eso. Sí. No se puede pasar muchas veces. Y era super descarado. O sea, porque cuando el tío está dicho... Además te lo comentaba en plan, tío. Eh, ha dicho lo de... Aquí. En plan, eh... Es por lo que odio este mapa... No sé qué, no sé cuánto. Y dice, no jugó con wallhackers. Y por eso ha cogido y se ha pirado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uy. Y luego he dicho... Ahora es como la gana este, tío. Porque los otros son unos... Vamos. Son amigos. Son amigos, ¿no? Sí. Twitch. ¿Tú eres primer? ¿Tú eres primer? No, por supuesto. No sé. ¿Y por qué estás defendiendo a este hombre? Si... 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 Si está... Si... Si está... Si está... Si está... Si está normal. Es normal, ¿verdad? Si está... Si está... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Es tu amigo. Vengan, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No me tiro en ese otro. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ves el Akilkan perfectamente? ¿Cómo... Como... Coño, ¿cómo dispara a través de la pared? ¿Qué es lo que está haciendo? Además, sin sentido ninguno, ¿sabes? Porque él ha hecho eso. Y el vente, no... Él juega normal, no sé qué es el plan, tío. Tengo no sé cuántas mil millones de abrasas. Entonces el pavo este se ha salido porque sabía que era chito el del mismo tiempo. ¡Claro! 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 Es que le ha dicho, dice, yo no he jugado con wallhackers. ¿Sabes? Sí, es el Shia este, ¿no? Claro. Y luego está el Biddy este, que es tonto. Dice, ve a mirar la repetición y juzgar, guys. Tío, que eres muy tonto, hijo. Eres muy tonto. Te he reportado también por trampas. Por ahí con el tonto este. Que es que tienes que ser amigo. O si no es amigo, es un tonto lava. Estoy con el sentido. Ahora lo matas tú, ¿vale? Te llama, joder, y dice, un platino de uno. Un platino de uno. Un platino. Bot me mata a mí. Un platino de dos. Bot, sí, un... Tremendo huevo y me dice. Joder, macho. Es muy de loco, gente. Tú te de risa, tío. Pero además que se nota cuando literalmente... En cuanto hemos visto... Mira, la primera, mírame el drone, Pablo. Yo justo cuando me había matado y tal, el tío saltaba por esta ventana y justo la ha visto. Digo, bueno, vale, pues es una kill normal. Pero luego cuando hay de para arriba... Y ha hecho wallhackers a través de la puta ventana. Esta meta es la misma posición donde estaba, sin cámaras ni nada. Es en plan, tío, no me jodas, ¿sabes? No, no, es descaradísimo. Y luego disparando en el garaje pequeño también a través del áptico, tío. No tiene sentido. Sí, sí, nada. Es súper descarado, vaya. Sí, sí. Ah, bueno, luego podemos ver la kill can igualmente, ¿eh? Podemos verlo así y tal. Sí. Vale, estar atento de ponerte en su posición, ¿vale? Para pegarle un tiro, es la IQ. ¿Todo está el bombón? En mercado. Igual se te puede cambiar. Ahí está, sigue allí. Vale. Amigo, estaba en fecal, pavo. Sí, no, sabría que le íbamos a matar conmente. Es muy tonto, la verdad, es muy tonto. No metí una cosa. Esto ya es para ganarlo y ya está, porque... Cuatro para tres... Sí, ya no podemos matarlo más. Hay uno detrás de la barra, ¿vale? Guau, es un tachanca. No han cerrado nada, tú. He cerrado de aquí al pavo. Le puedo tirar una piña, ¿no? Hostia, tú me he confundido el botón. Aguanta, que quito eso. Lo voy a pillar. Hostia, hay más ruedas dentro. O sea, tiene que ganar todo. ¿Ves? Marda. ¡Eh! ¿Tienes algo para ahí? Va, me pego aquí, tío. Va. No se puede hacer mucho más, gente. ¿Por qué? Porque en la siguiente ronda llegamos a tener los dos esto, no sé qué, bla, bla, ¿sabes? Gracias por el video, sí, gracias por el video. Caramel en YouTube, gracias. Es una maldita ronda, guau, todo descarado, tú. Ahora vamos igualmente a ver el modo de repetición. Vale, este es el supuesto que de supuesto no es nada. O sea, esto es un descarado. El tío no va a hacer nada y además es el típico pez, el típico tontito que nada más que hace es disparar las cosas y va a hacer spunkies. Pero tal cual, o sea, es que no hay más. Y a ganar la partida rápido. Sí, sí, sí. Estaba descarado. Mira, a ver qué es lo que está mirando el tío. Ah, mira, voy a ponerlo. Detalle. ¿Hala? ¿Puedes poner algo, la verdad? Sí, por aburrimiento, yo creo. Sí. Más malo el tío, de verdad. A ver. ¿Ese pone a mirar los de estos? Ojo que va, eh. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Madre mía. What the fuck. Mira esto, cara. Ese es el guanta. Es que encima es muy malo. Y cómo puede decir este tío en plan, ja, ja. Un platino 2 llorándome. Me encanta meme. Tío. Madre mía, tío. Vaya bajo, loco. Mira ese, tú. Hazme ver la pela arriba. No, ese era Maru, tú. El que se fue para arriba, que me cagué. Sí. Nah, no tiene sentido ninguno. Pero además que ni disimula, ¿sabes? Mira, ahí encima va. Aguanta, pero aguanta para el cuerpo, ¿sabes? Y yo creo que tiene... Y encima tiene un tiempo de reacción. Sí, sí, sí. Tal cual. Y encima yo creo que tiene hasta el anti-recoil, como tal. Nah, que es muy malo. Madre mía. Qué malo que es esto. Es muy malo, eh. Mira, tiene wallhack. Dios. Hay un bot, obviamente, no. Madre mía, a través de dos paredes. Pero si eso va... ¿Qué cojones? Mira ese, mira ese. Mira esto. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo puede ser la gente tan en su normal, tío? En plan... Yo si tengo un cheat. Y alguien me pilla, pues coño, pues lo digo. Lo que no hagas hacer retrasa como este. Mira este. Madre mía. Pero qué hace el tonto este. Pobrecito, tío. Mira, 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 mira. Es que lo sigue literalmente. No, no, no. Es que lo sigue. Es que no... Y lo peor es que yo no sé cómo nos hemos dado cuenta, tío. El tío está mirando todo el rato mirando para arriba. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Hostia. Qué malo. Madre de Dios. Es el típico tontito que viene de... De qué sé, tío. Nada más que hace la dear el celular para otro y te dispara. Que no da ni una. Ha estado disimulando, ¿no? Sí. No, no, no. No está disimulando. O sí, sí. Sí está disimulando. Está... Ahora ya. Toma. Venga, le ha visto la puntita. Ah, pero esto... Por eso a mí esta kill, por ejemplo, no me ha visto una rara. Claro, claro, claro. A mí esto me ha parecido algo normal, se ha puesto a piquear de manera normal y luego de repente, bueno, lo mata, digo, vale. Pero te pones a ver desde el principio que lo estás siguiendo a través de las paredes. Es como en plan... Es la última baja. Voy a disimular, ¿sabes? Sí, nada. Super X de O. Vale, a ver, ya estoy en la siguiente. Qué raro, bludo. Vale, aquí, claro, es que aquí yo también cuando me he matado lo he visto, pero no lo he visto hacer nada raro, ¿sabes? Pero claro, es que luego te pones a verlo de manera normal y el tío es muy malo. Porque se pone a hacer un... Se pone a disparar y es que no da ni una, ¿sabes? Pero sí, yo diría que de momento lleva un wallhack y... Y anti-recoid. Porque Aimbot sabe que no, que es muy malo. O sea, además se mueve en exceso. No, sí, no. ¿No te da la sensación como que tiene mando, tío? No. No, no, pero ¿ves cómo se mueve de tieso de izquierda a derecha? Que es malísimo. Que está siempre en la misma línea, ¿ves? Mira, ¿no ves? Sí, sí, sí. Mira el punto. O sea, no tiene mando, obviamente, por cómo se mueve y tal. Pero es súper random, tío. ¿Ves? Que se mueve... Es realísimo, tío. La ronda más descarada es esta, tío. Fíjate. Mira, mira, mira. La ronda más descarada es esta. A ver, no, la ronda más descarada... No, esta es la siguiente, eh, la del glitch. Sí, sí, sí. No, esta es la de flip, tío. No, 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 no. Ah. No, no, no. Aquí es donde yo mismo lo fuera, me parece. Que estábamos haciendo cocina, tc. Ah, puede ser, sí. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Mira, aquí es donde le he dicho al tío, el Senate. Este es el que ha matado y le ha dicho... Yo no juego con Wallhackers. Mira cómo lo apunto a través de la pared, tío. ¿Cómo están descarados, tío? ¿Y sabe qué es lo peor? Que encima hay gilipollas del equipo diciéndole... Eh, eso no es una smurf. Chicos, ¿sabes? Mira cómo va para allá, tú. Mira, mira, mira. Mira, si queda quieto... No sé qué sabe. Fíjate. La llamada a través de... Mira, mira, mira. Vamos a ver que justamente va a salir por ahí. Fíjate. Es muy malo. Igual que aquí hay en bot, ¿eh? Hay en bot, no creo, no creo. Se le va la mira a la cabeza, bro, a través de las paredes, literalmente. Joder, pero es que luego hace cosas burradas, tío. Bueno, igual puede... No, lo sé, tío. Yo diría que tenía... Vale, aquí es la descarazca. Aquí ya he dicho, digo, qué cojones es esto, ¿sabes? No. Aquí ha sido lo de... Ya qué sé, lo de pegarle a uno a través de la pared, o sea, a través de la ventana, desde dentro, luego... En fin, que era de loco. Pero, tío, me da mucha rabia porque es en plan, tío, si tú sabes que no es cheater, pues bueno, tal, pero si literalmente no has visto cómo coño juega, ¿por qué coño defiende, sabes? El BD este, que es el hipoja. Él solo es un jugador normal. Es una smurf. Digo, que va a ser una smurf. Digo, tengo aquí cuatro. ¿No eran colegas al final? No lo sé, la verdad. A saber. Míralo. Yo iría. Es muy malo. No lo sé, la verdad. Porque es que el tío... El otro es que ha parecido un poco simp, la verdad. De esto de... No, solo mira la repetición y juzga, en plan, tío. Sí, nomás que tienes que ver los primeros 10 segundos de repetición. Nada más malo, el pobre. Qué rabia de gente, eh. Te digo, qué rabia. Vamos a ver que vienen todos para aquí. Mira. Mira. Por toda cara, ¿sabes? Y por lo que sí. Mira, mira cómo salen todos ahí. Mira cómo va a salirle. ¿Se genera? A ver, los bombas. Voy a ir de otro lado. Es muy malo. Bueno, a Inverse no tiene, Pablo. No. No, no, porque en todas partes se le marcaría. Mira, mira, mira. Este es el que yo he visto. Justamente, mira. Aquí he muerto yo y justamente lo he visto ahora. Es que no, la ni una. Ve. No, Inverse no tiene nada. Mira cómo va a poner el otro. Y aquí es cuando ya he dicho, digo, 100%. Mira. Qué cojones. What the fuck. Y aquí más de lo mismo. Le ha pegado un wallbang al otro. Aquí, aquí. Mira, mira, mira. What the fuck. Lo peor que creo que eso se ha visto es la killcam. Mira, mira, mira. Tío. Es de locos. Pablete, yo creo que no necesito ver más nada más, la verdad. No, yo he visto las dos primeras rondas y ya me he quedado loco. Ya está. Claramente no lleva nada. Es la silla gaming que tiene. Es de las buenas, gente. Es de las buenas. Mira. Yo no he puesto esto. ¿Qué cojones? What? Mira esto. Está hablando en mi nombre. Yo se lo he dicho. Ojo, bonita. Eso lo está haciendo él. Lo está haciendo él. Mira alguien para qué aparece. Me anticipa mi compi al Milky. Vale, mientras que el Milky no se vaya de allí. Dios santo. Dios santo. Me fío de que el compi se va. ¡Chanta! ¡Chanta, tontito! Está aquí, arriba. Mira esta escalera. Melo, mira la escalera. Mira esto. De como está llena de cosas. Sí. Bro, ¿ya viste los alambres? Sí, sí. Yo he puesto uno, eh. Abajo. A ver. Pero hay cinco alambres. Ah, sí. Pues uno son mío. Estos son mío. Estos de aquí son mío. ¡De verdad! ¡Madre mía! Hay cuatro alambres en una escalera. ¿Qué cojones? Ahí no sube nadie. Te lo digo. No, no, no. Aquí no sube ni me. Vamos, no sube nadie. Te lo digo. Una cametana. Pues nada. Realmente no he visto a nadie en la partida. Pues muy bien, tío. What the fuck? Me asustó este mal, bro. Sí, ya he notado tu grito de hombre. Tu grito tan masculino. Ahí no sube nadie, eh. Narco. No, aunque que subo por ahí, bro. Está loco, bro. Joder, así decía yo que no venía nadie. Sí, se lo va a hacer siempre. Voy a poner 50 alambres ahí. Cógete un Jägger de nuevo. Me pones a mi ADS en el armario. La zona esta de armario que va para la ventanita. Le cambiaron el Rikol a Jägger, creo. No sé. Sí. Estamos en tu Discord. Muy bien, compañero. Así es. No sé. Establezca todo bien. Emparejamientos random. No tengo mira. No tengo mira. ¿Cómo que tienes mira? No tengo mira, bro. Mira, a veces te he pasado un día por Discord que siempre estamos ahí. Es que la verdad es que no. Nunca me he pasado por Discord, gente. Yo soy super. What? What the fuck, bro. Es un ranker. ¿Estás sincero? Me cago en tu padre, chaval. Esta noche caga duro. Vaya imbécil, tío. Y también te he hablado una vez. Porque he escuchado algo una vez de fondo. Tío, coño. Dímelo más veces. Porque este que le he... Porque le he reforzado ahí. Nada. Me he cogido el personaje. Le habré querido coger el punto. Qué hijo de puta, bro. Te lo digo. Ay, qué retrasado, tío. Coño. Si me dice más veces en plan igual que llego. Don't close. Don't close. Y muchas veces digo. Don't close. Don't close. No que ha dicho algo una vez. Y encima con la voz esa de haber comido tres pollas esta noche. Pues, chicos. Eso, vete. Porque literalmente... Que fue el punto de eso. Vete pa' la mierda. Literalmente no le iba a dejar jugar. Le digo en serio. Y va a estar todo el rato matando. Jodiéndolo. Puto inútil. Me cago en su padre. No importa. Le metí su... Tap. Estoy viendo. Ah, ha regresado, ¿no? Muy buena. Buena. Otro más, ¿vale? Tienes otro más en principal. Cállate. Vamos a golo. Cállate muy golo. ¿Cómo estás? Este me dice. ¿Qué es esa lengua? ¿Qué es eso? Vale. Este tengo yo, Nighty, ¿vale? Bueno. No, uno principal, ¿vale? Uno, Nighty, ahora. Justo, eh... Nighty, ¿vale? Tienes uno, Nighty. Pero va... Estás perdido, tú. Americano, fijo. No, será... De hecho, no. Seguramente, eh... O británico o franceo. A saber. A saber. Es que no sé. Hay muchos gilipollas en este juego. Vale. ¿Me escucha, verdad, Narco? Oh, my God, sí. Este man... Bro, ese man me acaba de matar de cadera. Un guanta, bro. ¿En serio? Oh, my God. ¿Tú sin yo? No, no, no. ¿Tú sin yo? Eh, mira, me gusta Francisco Javre. Me gusta, eh. Da ahí infos y tal. Good job. Eliminar a los atacantes. Muy bien, Francisco. Muy bien, la verdad que sí. Rigo, yo no le doy ninguna info porque... Escucho a la persona. O sea, escucho al... Mata, mata, mata al traga leche este. No, este... Este no va a jugar más. Cago en 10. Tú te crees. Y además que... Yo qué sé. Yo no sé qué me ha dicho. Me ha dicho no refuerces. Pero me ha dicho una vez. En plan, chicos, dímelo más veces y tal. Como digo yo, siempre digo. Cuando alguien está refuerzado en plan. Don't close, don't close, don't close. ¿Para qué? Para que no sea un... Un ruido. Que con su voz parecía literalmente un ruido. Pues es que te había matado al siguiente. No, aquí ya no. Porque no puedo hacer nada. Ta, 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 ta. Te voy a decir que... Supongo que estará más en el trato. Dime. Este viernes... Es que saca nueva temporada de la Casa de Papel o algo. Sí, el día 3, mañana. Sí, sí. Hostia, hermano. Claro, la... La siguiente temporada. Hostia. Se va, hermano. Se va. Da igual, deja que se confíe. Bonito. Don Benito. Don Benito es un pueblo de aquí de Extremadura. Que salado tú. Todos los otros equipos son españoles. Y están todos en Discord. Todos están viendo el director. Me cago. Los pariós. Los pariós. Pero bueno. Son buena gente. Hostia. Mira eso. ¿What? Mira. Yo no he puesto esto. ¿Qué cojones? ¿What? Mira esto. Está hablando en mi nombre. Yo se lo he dicho. Ojo, bonita. Eso lo está haciendo él. Lo está haciendo él. ¿Quién? Eso es para que lo bane él. A ver. ¿Qué cojones? Muchas gracias. Metalik. Podéis matarme. Voy a estar africado. ¡Hala! ¿Es el notas este? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo eso? Para empezar a decir cosas racistas. Baneas al tío este, ¿vale? Baneas a ver si puedes al... Pero bueno. Un nuevo video. ¡Achata! Que está hablando con mi nombre. Sí, sí. Yo no estoy escribiendo nada. ¿Qué cojones? Mira. Ha dicho. Podéis matarme. Voy a estar africado. ¿What? Es el man. ¿Qué cojones? No había visto eso antes. No, pero esa opción... ¿Qué cojones? Sí, eso lo hacen para que nosotros pariamos gente de la maña. ¿What the fuck? Sí. Estoy flipando, ¿eh? Te digo. Pues ahí tiene nuevo video. Gracias. Es un truco del chat. Ya, ya, ya. Estoy flipando, ¿eh? Estoy escuchando a la izquierda. No hay ganas ventanas. ¡Venga! Yo diciendo, digo, hostia, digo, he escrito en el chat, digo, pero si yo no he escrito en el chat, tío. Pero, a ver, a ver. Pero esto, ¿quién coño lo ha escrito? Es que... Pero esto, ¿quién lo ha escrito, gente? No me... Sí, por eso te digo, que ha sido el del otro equipo. Eso no está siendo alguien... Que sí. De la partida. Que sí, que sí, que es el Tommy, el del otro equipo. Pero, ¿qué es esto, tío? What the fuck? Pero, ¿cómo lo ha hecho para que escriba en el equipo? ¿Sabes? Te acaba de meter en tus gamefiles. ¿En mi qué? ¿Dónde? En tus archivos de juego. ¿Y por qué? Ya, bro. Es un puto hacker. Como así que, ¿por qué, bro? ¿En serio? Sí, bro. Eso nos pasa a nosotros todos los días. A todos los días, cuando la gente se pone bravo con otra persona en el juego. Men, nos mandan capturas de gente diciendo cosas racistas en el chat. Y la gente nos manda videos como, bro, yo nunca... Pues yo lo reporto, por si acaso, la verdad. Denunciado por... ¿Por qué lo denuncio, tío? Por trampas. Software 13, por ejemplo. Por hackear el juego. Y ahora, si puedo, otra vez lo baneo, otra vez. Hicimos lo tengo en el Discord. Me cago... Y luego, otra vez lo denuncio. Era por otra cosa diferente. Bloquealo, bloquealo, blanco, que no nos toque. ¡Bloqueado! Pero gracias por el video igualmente, amigo. ¡Cállate, por favor! ¡Que no nos ha quedado! Encima, pero es Sniper. Lo tiene todo. ¡Gentufa! Sniper, hacker. Y más que todo... ¡Tragaleche! Nada, que broma, Tommy. Pero, joder, no haga esa cosa. Tommy, no es broma. Eres un tragaleche. Y yo flipando. Y yo, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? Te digo, eso es peligroso y no es coña, ¿eh? Porque, joder, ya no es por ahora, ¿vale? Porque sí, ahora mismo te estás comportando. Claro, no es eso, no es eso. Ya es, por ejemplo, aquí ahora no pasa nada, ¿vale? Porque... Es el que te ha matado antes de cadera, narco. Sí. Es el que... Mira, 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 mira el amuleto, mira el amuleto. ¿Qué amuleto tiene? ¿Se ve que da un vueltecito atrás de la luz o no? No lo sé. No lo sé. ¿Qué le he dicho? Me voy a parar un segundo porque si no se me ha olvidado. Que hay, por ejemplo, aquí en esta partida no está pasando nada, ¿vale? Porque no está pasando nada. Escalera, 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 escalera. Ah, ese maricame, se han tomado la conexión, Melo. ¿En serio? Sí. Bueno, creo que lo que voy a decir es que, a ver, que por ejemplo, que en esta partida no estás haciendo nada, pero, joder, imagínate que pones en mi nombre algo en una partida y es en plan, tío, que si es alguien rando, pues vale, pero si dices algo en mi puto nombre, no lo sabes. No está a punto, Melo, ¿ok? Sí, yo también, ¿eh? ¿El sonido de esta mierda está bokeado o qué? ¿Tú lo que viene detrás, verdad, por el sonido? Sí, yo diría que estaban rojas. ¿Sabes el sonido de bug, tío? Te viene, te viene por puerta, te viene por puerta, Melo. Tú tienes el ping 5, lo escucho, te viene 4. Me cago con 10. Vale, let's go. Buena. ¿Qué le he dicho, gente? Que, por ejemplo, aquí no ha dicho nada, ¿vale? Porque es en plan, lo ha hecho en plan de coño, tal y cual, pero, joder, imagínate que dice algo en una partida y alguien en hater y ya empieza a publicar esas conversaciones y el tío dice de todo mi nombre, ¿sabes? Está feo, ¿sabes? Exactamente, lo digo, men. Esa 30-80 se me calienta mucho, bro. Y cuando tenía la 30-90 se calentaba más. Pero eso es lo malo de las gráficas nuevas, tío. Yo, por ejemplo, gente, he tenido más problemas con la 30-90 que con gráficas anteriores. Porque al no poder, bueno, al no ser gráficas tan, vamos a decir así, como son más exclusivas, no hay tanto testeo de gente. Entonces, pues, ahí tiene más errores. ¿Sabes en cuánto vendí mi 30-90? ¿Cuánto? En 3.600 dólares. Coño, si es que la de serie aquí en España cuando salió eran 1.500 y yo la podía haber vendido fácilmente por 2.000-2.500. Pero tal cual, ¿eh? Ya acá 3.600 dólares la vendí hace un mes y medio. No, está muy bien. Y la vendí y me compré una 30-80 en 1.000 dólares. Fíjate. Me pareció bien. Pues ganancia. Dice que está caliente. No, caliente no, está hirviendo, ¿eh? Pero y te vas. Sí, sí, yo me confundí. Celsius se quema esa mierda, bro. Claro, claro, claro. O sea, que manté esto los prácticos de la torre de la gráfica, vamos. Dice la 30-70 es mi gráfica, no, es mi primera gráfica, así que no se lo deciste. No, es muy buena gráfica, no la 30-70, ¿eh? Muy buena gráfica. Muy buena. Sí. Esa gráfica es como tener una 20-80 Ti sin exagerar. Yo eso ya no lo sé porque no soy muy tal. Están en cocina, ¿vale? Es mejor que una 20-80 Ti, con eso te digo todo. Coño, eso es para eso traejar. ¿Esperan los drones o qué? O por la defensa. Ojo, estaba tirado en el piso mirando qué pasará, hay que entrar el drone. Últimamente está la cosa dura. Como una polla, tío. Hay un Vigil, hay un Vigil que va para azul. Sí. Para blanca. A ver, cógeme esta. Dico, ¿qué? ¿Quién te preguntó? ¿Qué? ¿Ah? ¿Te he cosido ese don? No me lo creo, ¿no? A ver. ¿Eh? ¿Cómo? Cuidadito con eso. Buena ahí. Uy, ese es el de la partida pasada. Sí. Pues no, el de aquí. Tú que tienes el... No. Vete con el Sledge. ¿One behind the window? Three... Three sets. Bueno, que no me dejen vendida aquí, por fin. No me dejen vendida, me cago en ti, tío. Vale, se ha caído uno de ellos. Muerto que... Caí. Sin balas. Let's go. Pero va a fly, te digo. No, no, este... What? Ahí va. Porque este sabía que... ¡Chanto! Una pregunta. ¿Por qué este tío sabía que estaba ahí fuera? ¿Por qué este tío sabía tan... A ver, lo he podido escuchar, pero ha sido demasiado... Clean. Hmm. Estoy 49. Mátame a la narco, ¿vale? Te digo, ha sido demasiado clean. Porque además el tío... Sí, pero la partida pasada lo veía rarísimo. ¿Pero él estaba en nuestro equipo? Sí, estaba en nuestro equipo. Hostias. Y además te digo, cuando ha entrado literalmente... O sea, ha entrado russeando pastelería, pero sin haber... O sea, acabo yo de tirar el dron. Y ha entrado del tirón, pero sin... Ese fue el mismo que nos... Ese fue el mismo que nos... Ese fue el mismo que carrió en la partida pasada. No carrió, porque estaba... Sí, quedó primero él por puntos, pero matamos lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué raro, ¿eh, gente? Te digo, me ha parecido muy raro, ¿eh? Que te digo, puede ser totalmente pura suerte, pero... Este juego me ha enseñado a oler la caca en los cheaters. A mí también. Huele como a... Como a... Haceme con popó. Ya, con narco, ¿qué has sacado hambre? Vale, a ver. No, yo he hecho esas cosas, dice. Ya, yo he hecho esas cosas. José Pérez. Ah, ¿eh? Pero no te voy a matar. Tírate por escala y de una, ¿listo? Venga, pero es que este tío va a ser muy rápido, ¿vale? Me tiro yo del tirón para aquí. Si me mata, guay, ¿vale? Me tengo que matar. Es que... Venga, sí. Tú mira a este tío, a ver qué es lo que hace. Estoy mirándolo, ¿vale? Vale, voy a dejar matarme. Si me lleva alguno, guay, si no. Vale. Vale, vale, vale. Lleva a tope, ya da pa' tope. Vale, de momento no piquea como si tuviera hacks. Bueno, igual un poco ahí raro. ¡No! Me quería meter cuchillo. A ver, piquea como si tuviera hacks. Te lo digo, piquea como si tuviera wallbang. Vamos, como si tuviera wallhack, perdón. ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? El tut, sí. Mira como piquea. No, no, no. Lleva todo el rato aquí, piqueando esa. 100%. 100%. 100%. Lleva wallhack. 100%. Míralo. Lleva wallhack. Como lo huelo, ¿eh? ¿Sabes lo que suena? El tut, ¿sabes lo que suena? Que estás jugando en un rango y estás hacking. Como, ¿qué malo eres, bro? Estás hacking en un rango. Dale, acaba con ese perro Acaba con él Pero es que te lo digo, en plan En el que ha hecho antes eso Es que se ha notado muy claro, tío, además Cuando ha ido luego subiendo las escaleras, digo No, no va piqueando como si te lo hago al hack Pero luego sí que lo ha hecho, en plan, ¿por qué te pones literalmente en mitad de la escalera A mirar en ángulo? No tiene sentido, tío Sí, 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 que tiene mierda, eh Sí, 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 pero cien por cien Y además, te digo, se ha quedado ¿No viste como se quedó esperando que piqueara? Que sí, y luego le hizo un one tap prefire, que no me joda ¿Quién lo dio? Así que sí ¡Qué feo! ¡Qué feo, qué feo! Además, nivel 40 y pico Estaba directamente subiendo la cuenta Pues eso Estaba subiendo la cuenta Hasta nivel 50, arranque Vas a ver como cuando llegue a nivel 50 no juega más esto ¡Qué feo! Vaya calaíta, igualmente vamos a hacer lo mismo ahora, ¿vale? A ver, yo creo que ahora va a simular Pero el tío, te digo, el tío es malo jugando, porque es malo Será rango bajito en su cuenta main y tal Porque hace cosas muy raras Y además, no intenta disimular Pero se ve claro Para ser claro, ahora que le ha dicho a este narco Va Seguramente lo disimule O incluso no mate más en toda la partida, ¿sabes? Pero sí, cien por cien lo lleva Estud T-U-T, punto Vale, voy a dejar que me maten Ahí está Vale, mira, este tío ya se ha quedado quieto Sí, yo creo que este... Mira, saca la quieto El cien por cien lleva gente O sea, no hay duda O sea, no hay ningún tipo de duda Ya lo digo No hay duda ¿Qué coño hago, tío? No estoy seguro de qué he hecho O qué creo que has hecho Para pensar qué tal Voy a dejar aquí el CEDAC para no tal Y lo quedo aquí Así no hago como que me estoy dejando dropear y tal ¿Es nadie de aquí o qué? No es nadie, tío Mierda, tío Estamos ya todos dentro Voy a dejar que me mate, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Nada, literalmente Lo único que está haciendo es disimular Pero tal cual, ¿eh? ¿Habéis visto antes gente con toda la seguridad esquivante jugando y tal? Ahora de repente No da más de dos pasos sin piquear algo, ¿sabes? Nada, el tío este está troleando Ahora mismo literalmente no... Está haciendo como que... ¿Eh? 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 Vale, me estoy así no... No influye en el alcohol Antes, por ejemplo, ¿se haces cuenta? Toda la ronda, pero toda la ronda Y va literalmente rusado todo el rato Vas rusando Pegaba un golpe Pegaba una pared Y a tope Ahora de repente se paran todas las esquinas O se lo ha quitado Que seguramente se lo ha quitado O está disimulando Y no quiere matar ni hacer nada ahora Se hace totico, ¿viste? Sí, 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 tal cual ¿Me escuchas, verdad? Sí, yo sí Vale Sí, ahora literalmente Ha entrado el último Ha empezado a dar vueltas así por principal Luego ha empezado a dispararle una trampa Que no se rompe En plan Vale, defensita Defensita Pero sí En verdad no tendría que haberle dicho nada Porque ahora es que va a disimular a tope Sí, no sé por qué entramos tan rápido en punto Vamos con una melusi Nada, voy a salir fuera igualmente Que me mate Es que lo he dicho No quiero que Narco me mate Porque entonces van a saber Que Narco es mi compañero Y tal y cual ¿Sabes? Quiero no No influir No influir Pero al menos En esas dos primeras rondas Que le hemos visto jugar al tut este Llevaba 100% En esta de repente No sabía ni dónde estaban las esquinas Ya Ah, de repente Vaya Se nota mucho Con la inseguridad Que ha ido jugando ¿Sabes? Pongo que así Así porque para romperlo Tengo que meterse en este ángulo ¿Tengo algo? Tengo cámaras ¿Tienes para abrir? Bueno, da igual ¿Tú te abro? Eh A papel Venga va No sé dónde ponen esto gente Es que en verdad quiero morir Voy a tenerme para la ventana igualmente ¿Vale? La pena estar aquí Me tiro ya para la ventana Quiero ver Quiero ver cómo juega este Es que te digo Ahora yo creo que va a disimular a tope Es que quiero ver Incluso si tiene anti-record Y tiene algo de eso Cuidado narco En esta ventana de aquí ¿Vale? Espérate Me tiro yo Me tiro yo No, no, no Tío cabrón Perro no Ay, casi narquito Bueno, ya puedo mirarlo Veo, está todo el rato escondido Porque este no juega todo el rato escondido No tiene sentido Una pena de narco Que ya salió y te había quitado No, nada más eso Te disparo Tiene el aire Bueno, al menos así le diste a alguien ¿Quién es este man? Es que ahora no está haciendo nada Con todo lo agresivo Tío, si es que antes estaba todo el rato Porque ha jugado antes con nosotros Era Romer Luego que si ha jugado Coño, un ataque todo el rato rusheando Ahora de repente se esconde aquí No me jodas Cabrón, pero no digas nada Me cago Qué chistoso Estaba seguro de mí Sí, sí Ahora de repente le da igual que lo maten Si queda dentro de ahí ¿Qué es Boner? Cuando se te para la polla ¿Cómo? Tiene la polla parada por mí Así es Ah No he escuchado Te lo juro No he escuchado esa palabra en mi vida Boner Boner es como un hueso duro Ah, claro De bone, ¿no? De hueso Ah, vale Pensaba que hubiera sido tú Es que te pegaba mucho haber dicho eso Tú no digas nada, ¿eh? Estamos aquí Es que te digo No juega igual que antes Y eso es porque literalmente Es que se ha visto muy claro, gente Se había visto que había un tío Que le podía salir Y de repente Uy, no Que ese éxito parece No, no Está excitado Nada El antirrecon no tiene Porque le ha ido la bala A tomar por saco Mira Ves, no tiene nada De hecho No, no Te das cuenta Mira como sabe que no arriba Absolutamente nadie Bueno, yo sé que es un cheater de mierda Sí, sí, sí ¿Habéis visto como literalmente? Mira Mira, mira, mira ¿Cómo sabe esto? No digas nada No digas nada, narco Mira, mira, mira Mira como lo sabe, mira Mira como lo sabe, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es muy de loco, eh Es muy de loco, eh Es muy de loco, eh Mira, mira, mira ¿Crees que no sabemos que estás cheating, bro? Estas locas Muy loco O sea, una persona que sabe jugar Lo primero que hace Cuando quiere pasar por ahí Lo primero es mirar hacia arriba Y hay alguien holdeando Este se le ha sudado ¿Por qué? Porque se ve que lo tenía A uno aquí Y otro a la izquierda Bueno, Okami Te digo, ¿vale? En plan Por si no lo sabes En los shooters Como en este caso, por ejemplo Hay gente que se pone Trampas Se pone hacks ¿Vale? Y en este caso Este tío Tiene puesto Wildhack ¿Vale? Es decir, que ve a través de las paredes Hay otros trampas Que es el antirrecoil Que es para que tú dispares Y no se te mueva el arma ¿Vale? Pero en este caso no De hecho, si os habéis dado cuenta Cuando disparaba Ni movía el ratón O sea, disparaba Y se iba todo a tomar por saco O igual Y además que eso Ha ido desde primera O sea No lo ha visto en ningún momento Y de repente Va así mirándolo por la pared A ver Si tienes así Horas y tan en el juego Y ya sabes Cómo juega la gente En plan Un nivel alto Sabes cuando hay que tener trampa Sabes Al menos aquí Sabes que Que sí, que sí Que a mí me dicen Que soy hacker No llevo nada Y no me pongo como ese tío En plan Que si Que si tienes la polla dura por mí Que si eres guay Quitando la U ¿Vale? En fin Ahí me dices ¿Eres hacker? Digo, muchas gracias La verdad No, yo voy a ir fuera Igualmente a morir ¿Vale? Es que se va a ganarse O sea Es imposible Que perdamos por esto Hola Luisco Bienvenido Welcome, welcome Así vamos viendo Es este Mira, veis Como mira atrás de la pared Tú no Tú cuando te vas por el mapa No vas mirándote así Bueno, claro Si os vais viendo Vas mirando hacia abajo ¿Vale? Vas mirando Mira Mira como sabes Que justamente aquí Tiene a uno No, no dispares No dispares No dispares ¿Ves? ¿En qué momento? Sabes que hay un tío Y también te jordeándole A ese en ese ángulo Que es imposible Que nadie os jordea así Mira Me parece que lo tienes justamente Mira O sea que se está moviendo Para la derecha Mira Sabes que tiene ahora mismo Uno metido dentro Pero eso no se mueve de aquí Es que es muy cantoso Tiene uno aquí pegado Mira hay uno Hay uno que va por fuera Uy Te quiere matar Tonto este Sí Es un malito Es un malito El bandit este No lo mate Cabrón ¿Me escuchas narco? Sí Está picado Sí Nada Si está entretenido Vamos a ver Si es una cuenta nueva Que evidentemente ha sido creada Para subir a boostear a alguien En rank Este era suyo Que para mí Se podía perder La verdad Sí que íbamos viendo Viendo más Pero nada Narquito se ha picado No hay cosa A mí por ejemplo Me toca un cheater Y me hace gracia En plan Bueno Pues ya tengo un vídeo En plan Sabes que sé que va a tener tirón Lo demás es tener Saber que un vídeo Va a tener tirón Sin literalmente Sé que va a tener tirón Sin literalmente Tener ningún tipo de esfuerzo Es decir Que yo no hago nada Como tal ¿Sabes? Es cheating Eres cheating Eres cheatero Narquito no te piques ¿Vale? Está bien Una basura Lo que son estos manes De no ser trampaz Repart Dude You're hacking And you're still in the bottom of me Fucking cheater Cheating Cheating Coño no me funciona eso Vale gente Según Según narco Este de aquí Banks Es cheater ¿Vale? Diría que sí La verdad Si me ha dicho Narco que sí Porque lo habrá visto Una resist up Él es socio O sea él es Parte de resist up Y la he visto Pues ya está No queda otra Y este nada más Que hace decir He empezado en plan Hello guys Soy pro Soy pro Yo carrileo Yo soy el mejor En fin Vale pues Voy a pillar Un sledgey a tope Vamos a ver Que es lo que coge Seguramente coge un personaje Muy rápido Vale que personaje se va a coger Dice yo gano cada vez ¿No? Every time Si yo gano cada vez Todas las veces Every time Dice no En pro Si es el típico De hecho que se va a coger No Una twitch Le sube la polla Vale ¿Qué es king? ¿Qué es king? Clase ¿No? Entiendo por el contexto Que es que clase de cheater ¿No? O sea que clase de trampas Vale ni va a dronear siquiera Bueno estaba hablando Vale pues voy a pegarme Un granadazo Y a verlo Porque no me va a dar tiempo A morir Está haciendo un narco Que te Madre mía Que está aliando el narco Tú Está desmontando el piso Y sabe que lo peor Encima el tío De llevar mierda A saber que tiene Encima tiene 9 de pin Ya me jodería ¿Sabes? No y que se ponga a hablar mierda Que soy el pez Que pro play Este man 100% es virgen Comencemos con eso Vale de hecho Voy a ir a morir ¿Vale? No quiero matarme Para que no diga nada El cheto ni nada A ver si me pone alguno delante Lo mato ¿Vale? Pero Hay un 360 y Notificado Cuchillo último Let's go Me iba a matar Pero digo ¿Para que esa? Gente Os juro que iba a morir Pero he hecho El 360 de bifadito Déjamelo Ace Mía, mía No Si 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 Casi me reviento Me va a explotar Me va a explotar En el hocico Tú Y el cheater parece Este man Imagínate Si 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 Y lo peor que yo voy diciendo No, no Voy a morir Bueno, si me lleva alguno Pues vale Pero No, no Si lo prende no sale Pero ni coña Fue de cito Vaya Vaya Es más guapo Yo te dije Caramelo Sí Porque este es el de antes Y bueno Me ha dicho antes Que buen tiro Tal y cual Parece que Para mi gusto Este muchacho Es como muy Irracible En plan Lo mata y ya es Joder Tío Hace ni suerte Me has matado En plan Yo por ejemplo A mi me matan El tío tiene suerte Yo no se lo digo En plan El tío has tenido suerte En plan No, pues te lo digo aquí con vosotros O me callo Pero no se lo digo ahí Eh, has tenido suerte tío Para quitarle mérito al otro Pues no Pues te lo dices a ti mismo Y ya está Para que Llora Ya, pero Yo es que no soy así En plan No sé ¿Sabes? No sé Le voy a dejar martir a sacar No porque entonces Perdí todo el tiempo Para los otros Nada Te digo V todo, eh One tap Dos pajas a kill Creo que hubo alguna pistola No lo sé Fue bonita, bonita Uy, casi se come Se, casi se come Tío Yo pensaba que morir Yo no sé cómo he muerto O sea, yo no sé cómo he muerto Muchas gracias Kirito Chang Muchas gracias compañero Te lo juro Yo no sé cómo no he muerto Es que la granada estaba en roja Delante mía Es que te cayó al frente A lo que tú tocas A lo que tú tocas la puerta La granada está allá Que sí Coño Que sí que se ha visto la kill Vale Este va a hacer algo tocho ahora Vamos a ver Qué es lo que hace exactamente Lo he dicho Ahora sí que quiero morir Vale Quiero verlo a él Vale Supone que es este A ver Vale Primero ya está haciendo cosas Súper absurdas Como por ejemplo Ponerse a mirar a través de una ventana ¿Vale? De momento no está haciendo nada Yo creo que A ver El tío está decidiendo Te lo dije Él apesta ¿Vale? Como la chupa O Sí Mira cómo mira hacia la derecha Como se ve que no hay nadie ahí Mira, mira, mira Ah, pero es que es un bot Hermano, es un bot Sí, sí, sí Un bot Trabajas a la derecha Capkan, ¿ok? No le digas Es el cheater, bro ¿Por qué le estás diciendo? Tres bot Pues coño Que creo que lo chatea ¿Sabes? Yo soy bueno Tú eres bueno Vamos, vamos Seguro que es cheater Sí, sí, sí Ahí Pues es muy malo Es malísimo ¿Por qué crees que es cheater? Bueno, es porque es bueno Velo Tío, en serio Cabrón, pero no digas eso Porque entonces literalmente Lo que va a hacer Es no hacer nada Y yo quiero que haga cosa Ah, perdón Vale, pues luego hago un vídeo Viendo cómo se ha reportado A mí dime cómo vale eso Coño, déjalo ahí Que paste, hombre Que paste ¿Sabes tú? No, cabrón No, está reportado Bueno, ya ¿Va a cambiar algo Que tú le digas algo aquí? ¿No? Va a seguir reportado ¿Yo gano el vídeo con eso? No Que encima Vale verga tu vídeo Vale verga, perro Es cierto En plan, joder Ya que está el tío Metiendo mierda Y haciendo gilipolleces Pues coño Me aprovecho de él Ya está Es malísimo ¿Ves cómo? Sí, sí, sí Y además al disparar Y además te he dicho Tío, pero ¿Estás seguro que es chito? Pero mira Me han llegó Me han llegó a diamante La temporada pasada Y eso parece un diamante a ti No, no, no Ni de coña Me hace lo mismo, ¿vale? O sea, ya me voy a hacer lo mismo En plan, voy a ir a morir ¿Vale? A ver, es que la de antes ha sido un poco Bueno, pues ya que he visto este AFK Vale, luego ha venido otro Y venga Y luego ha venido así Y encima es muy tonto O sea, está todo lo que está hablando Ni sabe hablar inglés Es lo peor No sé Escribe horrible Que no sabe ni sé qué dice No sé Y luego encima cuando me ha matado a mí Dice, te lo dije El Hissux Es como el apesta ¿No? Algo así Hissux es que es una mierda Sí La definición exacta es el chupa Sí, la chupa, ¿no? En plan, es la chupa Sí, pero Yo creo que El Hissux es una mierda Hissux Sí, es que tiene más sentido el apesta En plan, como algo Algo malo Sí, sí Es exactamente lo que significa Estoy diciendo La realidad es lo que significa En realidad es lo que estoy diciendo ¿Por qué viene detrás mí ahora, tío? Joder, cabrones He ido a Rusia para morir Y viene todo el mundo detrás mío Parece toda la cara Ah, están todos aquí Vale, vale Voy a verlo Voy a verlo Me lo veo, ¿eh? ¿Estás seguro que chida? Mira lo largo No Escucho El shit, men Mira la repetición O se los quitó No sé Ya hemos tirado mejor Es que Es que Mira la repetición De por qué lo banearon, bro Ah, ¿se puede ver la repetición? Claro, men Ah, pues luego Luego lo saco Ya eso Bueno, es una caca seca, güey Era cheater A lo mejor ya no es cheater Te lo digo Yo diría que se lo ha quitado, ¿eh? 100% Ey, bro Yusuke What the fuck Mira, el man es diamante Diamante Sí, sí, sí Ah, le digo eso Porque me ha dicho Que yo lo mismo, ¿eh? Ay, suke Pues Yusuke mal Pero más todavía, vaya El man es malísimo Sí, sí Pero si lo he visto antes Por cómo se movía Por cómo dispara Digo, pero qué joder, tío Y míralo como habla I'm Kerry Sí No No Voy a picarlo, ¿vale? I'm Kerry I'm Kerry, bro Muchas gracias, Daniel, tío Justamente estamos aquí Haciendo un poquito de contenido Porque hay un cheater Que fue baneado, ¿vale? Que es diamante actualmente Pero lo ve jugar Y no es ni plata ¿Me lo explico? No es ni plata, literal Por eso, voy a picarlo Porque este tío Yo creo que lo que está haciendo es Eh... Disimular ¿Vale? Porque lo único que hace Nada más empezar Es que si yo carrileo En plan I'm Kerry I'm Kerry Sí, no, no, no Pero ahora mismo no llevaba nada puesto Pero nada, ¿eh? O sea, yo creo que se va a meter mierda En el momento que vayamos perdiendo Uno, tres, por ejemplo O dos, dos, ¿sabes? Del estilo Lo he dicho, voy a morir igualmente ahora, ¿vale? Si este tío es diamante Y juega así Es cheater 100% O sea, es que no puede ser así de malo Y llegar a diamante busteado Que no puede ser O sea, es que para llegar a diamante Tienes que ser Tienes que tener una básica Un algo, ¿sabes? Nada, tengo que morir, tío Si no, no voy a ver a Beste A hacer nada Me ha pegado un tiro en ese de ahí, me parece Tío, no escucho una mierda con el puto De hecho, quiero morir Pero si puedo matar a alguien Pues me lo llevo, ¿sabes? ¿Qué dice? Ah, dice Déjame ver los Los cheaters Yo creo que no lleva nada, tú Vale, ahora sí Vale, vamos a verlo, ¿vale? Ya solo, gente Por como Se mueve Ya se puede saber Ahí se lo está poniendo Ahí se lo está poniendo A ver, de momento está escribiendo en el chat Ahí se lo está poniendo Es un bot Es que es un bot Ahí mismo no lleva No, no lleva nada Pues esto es narco Ahora mismo no lleva nada Ok, me lo llevaba Sí, no, no Eso puede ser perfectamente Como un diamante Que sí, que sí, que sí Y además que si está reportado Mira la repetición Que sí Pásenlo si quieres Y lo veo No, te digo Ahora mismo que no lo viste No lleva nada Pero ni igual hack Ni nada O sea, no tiene sentido Está reportado por Chitty Y además la repetición Que me va a pasar al narco Es tal Pues Lo pongo en el chat ¿Ok? Vamos a ver ya las repeticiones La pantalla es esta Vale ¿Cuántos son? 44 segundos Vale, el tiempo de sobra Vale, es este de aquí Invítomelo Vale, dame un segundillo Eh, pero ¿Son los mismos? Pero si No se parece literalmente En nada O sea, yo solo Por cómo se mueve ¿Sabes? Literalmente Son dos personas Totalmente distintas En plan, puede ser La misma cuenta Pero son dos personas Totalmente distintas O sea, ya Mira, yo solo Por el movimiento que tiene Es que no se parece En nada Pero en nada Tienes razón Oiga, oiga, oiga Y si te das cuenta Esa Vale Walshast tiene También tiene Anti-recoil Mira Sí, sí, sí Y es el mismo nombre ¿Vale? Es exactamente el mismo De hecho Es el mismo porque Tú cuando estás en partida Mira cómo lo estás mirando O sea Tú cuando estás en partida Si tú le das al tabulador O si tienes la aplicación Esta de resistar Te dice si está Pues eso Te dice todo Y literalmente Ponía que estaba baneado Y le redirigía Hacia esto ¿Sabes? Pero sí O sea, 100% Pero te digo Son dos personas Tratamente distintas Totalmente Yo creo que El nota es este de ahora O es amigo Compró su cuenta La compró No, porque Entonces tampoco irías De este rollo ¿Sabes? Pero si es que Mira, es que además Ni se corta Que no tiene nada que ver Una persona con otra O sea, no tiene nada Que Sí, sí Este sí Obviamente sí Pero si Ya solo Mira, ya solo Como dispara aquí Que no se mueve Mira, no se mueve Van todas las balas Al mismo sitio Todas las balas Y aquí el guaje Que le hace a este Le dispara a través de un escudo En plan Una pared Mira este A punta de otra cabeza Sí, se ve claramente Pero es que no se parece En nada a la persona Que acabamos de ver Y es la misma persona O sea, es la misma cuenta Mejor dicho Veis, sabe que puede morir Porque encima el otro Le tiene toda la ventaja Por estar detrás de un escudo Pero este no hace nada O no puede hacer nada Si quieres que te diga algo ¿Quieres que te diga algo? Dime La persona que acabamos de ver Se jugaba con control Sí Sí Él mismo lo dijo Sí, que era el mejor Con mando No sé qué Pues puede ser Que fuera el mismo tío Pero con mando jugando La cual, ¿eh? Porque no tiene ningún sentido Como estaba jugando Y moviéndose Puede ser, ¿eh? O sea, puede ser la misma persona Pero jugando con mando En la partida Que hemos tenido nosotros Porque este se ve claramente El movimiento que tiene No tiene sentido Aquí tú ves Que más o menos Entiende del juego O sea, el otro no sabe ni dónde está Nivel 200 y pico Vale, vamos para allá Yo pienso que compró Esa cuenta Es que no lo sé La verdad ¿Qué he dicho? A ver ¿Has dicho algo? Bueno, no No bueno Solo el mejor Bueno, dice que él es Un carreglador profesional ¿Vale? ¿Dónde pone aquí un esto? Lo he dicho, quiero morir, ¿vale? De eso voy a meterme contra ellos a tope Voy a meterme Ya estoy a volar Como hijo puta ¿Qué coño? Que me van a abrir aquí Tengo un tío aquí, ¿vale? Si me vende este ladrón Lo sé No sé si es una persona Diría que no Ay, quiero morir Pero es que No me gusta dejarme morir ¿Sabes? En plan Soy un Fucking león Coño Me gusta darle a alguien Una baja Porque sí Tengo gente aquí ¿Está matronera? Yo no he tirado afuera Vale, pero no puedo ir ¿Vale? Let's go Ahora a mí la repetición No, este no Este no es Ah, bueno No, pero lo veo al final de la partida Igualmente Quiero morir automáticamente Caramelos 5K No, fue 5, 6, 7, 8 Fueron 3 Fueron 3 Porque el que remate Ese le cuenta Al que la ha tirado Que era de narco Ese es de narquito Y en cuanto me dijo Que el de la ventana Estaba tirado Digo, pues ya está O sea, pero ¿Qué nivel de aburrimiento Puede llegar a tener la gente Como para eso En plan ¿Para qué te vas a meter En una partida En la que te dicen Eres cheto Y no haces nada En plan, tío ¿Para qué te metes entonces? Si es lo único que sabes hacer Porque este tío no sabe jugar Tú lo ves jugar Y no sabes O sea, no tiene sentido De hecho voy a ver Qué nivel es y tal Y además que se le ve Coño, además que por cómo actúa Por cómo tal Es una puta locura Sí, mira Llegó diamante En la anterior Y con KD Pero KD más está bastante malo Te digo Tengo una cosa En esta partida me sale todo O sea, quiero morir Quiero no hacer nada Y me sale todo En plan Buenas tardes ¿Sabes? Esto de aquí, gente Esto de aquí En plan Para mirar desde aquí Así hacia la subida Una puta locura Te digo Solamente la subida Es de esto Es loco, tú Perdón, no estoy poniendo nada Porque Bueno, no sé por qué No estoy poniendo nada Vamos a ponerlo Perdón, para la gente que tal Estamos jugando en América ¿Vale? Con narco Por eso tengo el pinto en alto Es que Literalmente no hace nada Lo que hace es Es pasar Literalmente no hace nada Hey, Bans ¿Por qué eres el último? Estoy muy malo Pero ¿Por qué eres el último? En plan Yo apesto Pero tú vas el último Ah, ya Se da el tiburón Se da el tiburón Ha hecho que yo Le he quitado su kit Ya le he quitado la kea Es que no sé Yo creo que lo está disimulando Sin más Pero Casi Pero como tal no está haciendo nada El tío Pero no hace nada Voy a matar a morir De hecho el que está aquí Va a ir para allá Directamente ¿Has ido para abajo tú? Me estás penando A por el culo Vamos a verlo Es que no lleva nada En notas estas Ahora te lo digo En serio No me da rabia La verdad Pues mira Mientras que estamos aquí Con esto Vamos a ver Mientras el vídeo Este de aquí ¿Dónde se ve la repetición? Marco Sí, jugamos Se juega en el server De quien me ha invitado ¿Vale? Como en este caso El que busca partida Es narco Por eso el narco Tiene menos ping que yo A mí gente En el momento que yo sé O que este tío es chida A mí me da igual ganar De hecho Prefiero Prefiero perderla ¿Sabes? Porque el tío estrictamente No ha querido hacer nada Vale A ver cómo lo hace Vale, ya estoy narquito Me escucho, ¿verdad? Se la puede hacer, ¿eh? No ¡Upa! Uy, va Corre, corre, perro, corre Nada Todo, todo ¿Isplanting? Derecha, percojones Derecha, derecha Derecha Uy, la acaba de heder Cuenta comprada No, no lo creo Oh Nos trae Vale ¿Cómo podemos ver La repetición esa? La posibilidad La posibilidad Ahí te la pongo otra vez Vale